No, es un tema extenso, tío. No sé si tú tienes algo preparado, pero yo para hablar de esto tengo mucho, tío. Sí, yo no me he preparado nada. Tengo una pregunta que me surge a mí la curiosidad nada más, de si te ha devuelto el yado en la pasta de lo de la Mastermind. Sí, sí me la he devuelto. Y yo un poquitín tenía esa duda porque a mí lo que realmente me ha abierto los ojos es mi hermano mayor. ¿Sabes? Mi hermano mayor que tiene dos años más y él vive en Inglaterra, que siempre hemos sido como uña y carne. Para mí ha sido como parte de mi padre, por así decirlo. Y empezamos los dos a entrenar cuando éramos muy jóvenes. O sea, yo siempre he sido un apasionado del fitness y siempre ha sido como mi mentor, por así decirlo, ¿sabes? Porque a él el tema de las redes no... Sí le gusta y podría hacerlo, pero se ha enfocado más en su trabajo, que es ordeñar vacas. Vive en una granja y le gusta el estilo de vida que tiene. Pero ya sabes, esto de las redes muchas veces... Esto es un trabajo mental, tío. O sea, lo fácil que tiene a veces, pero... Y me encarriló él, tío. Me encarriló él cuando vino aquí. Es como que me dijo, Pablo, ¿qué coño estás haciendo con tu vida? Y no me estaba dando cuenta. Y esto pasó hace nada, tú. Dos, tres semanas. Y es cuando dije, no voy a ir a la Mastermind, tío. No voy a ir. Y mi duda, y la nuestra era un poquitín esa. A ver, ya vos, cómo iba a reaccionar con eso. Y lo que pasó, básicamente... Porque es que yo, si ya me hace la cruz, es mítico como cuando estás igual en pareja o con algún colega, que realmente dices, ah, no me cae bien. No me apetece quedar. Como que me gusta mucho ser falso, tío. O sea, no puedo. Se me nota todo. Se me nota cuando estoy feliz, estoy triste. Entonces le pedí la pasta, tío, humildemente. Le mandé un audio. Básicamente fue del rollo de llavos. Justo porque yo lo tenía cogido para ir en junio, el 2 y el 3 de junio, a Ibiza. Le mandé un audio comentándole que me había surgido algo. O sea, no sé cómo le dice. Me ha salido un imprevisto y no voy a poder ir a la Mastermind, ¿sabes? Pues rollo de, a ver, cómo me reacciona él. Y él me fue como estirando un poco el chicle. Él me dijo, ah, no te preocupes, ¿sabes? No te preocupes que en septiembre hay otra y te paso a la de septiembre. Me quedé así y ya es como que dije, tú, qué hostias, tú. Aquí vamos como la verdad por delante, ¿no? Él además siempre dice, hay que decir la verdad. Yo dije la verdad. No, no, que no quiero ir y no quiero ir. Y ya está. Y él entonces cuando sentí que se puso, no en plan enfado mandándome audios, pero sí que me escribe diciendo, básicamente, puerta, ¿sabes? Adquieres los 10.000 pagos. Tú tranquilo, yo te los devuelvo, ¿sabes? Que me la pela. Mítico que me la pela. Ya sabemos cómo funciona, me la pela. Sí, me la pela, pero que... Te la pela, pero que... Pero te lo cobro de antemano, ¿sabes? Antes de que vengas. No, entonces me lo ha devuelto, entonces por esa parte, pues chapó, sinceramente, ¿sabes? Sí que me ha salido un poquitín el... Cuando tú haces una transferencia de aquí a Estados Unidos, el cambio de dinero, me he quedado como en vez de 10.000 euros de vuelta han sido 9.500. Me he perdido los 500 pavos, pero bueno, que él por su parte me lo ha devuelto, entonces yo encantado, tío. O sea, que es real lo de que la peña paga los 10.000 pavos. ¿Tú crees que hay gente que no los paga y que va simplemente de puro cebo, que se habla mucho de eso? ¿O todo el mundo que va tiene los 10.000 los paga y funciona así? Otro, yo te digo sinceramente, el dinero ahí se mueve, se mueve mucho dinero, ¿sabes? O sea, y Yados está facturando mucho dinero, tío. Yados, Mario Pérez también, no todos, esto es como una escalera, tío. Es como la película de la ola, ¿sabes? Sí. Es lo mismo, o sea, hay una escalera y los que ganan dinero, pues somos los que hemos estado arriba. Yo también he estado facturando bastante dinero, pero no he llegado a entrar ahí. Pero sí, sí, la gente paga, tío. Paga locamente, tío. Paga locamente. Claro, es que joder, parece un flipe, pues eso, ¿no? Dices, coño, dos días con el Yados, que tampoco, claro, tú lo ves desde fuera y dices, si es que tampoco dice nada, ¿sabes? O sea, nada más que puedas ver en sus vídeos y tal, que a lo mejor entra un poco el que le idolatras y dices, bueno, pues pago porque ya estoy cerca a su, ya hago contactos también, me imagino, ¿no? El Pi ya es más famoseo y tal, pero claro, si tú no quieres, si luego no te interesa a ti para tu negocio, si no tienes el carisma, porque a lo mejor tú, pues sí, ¿no? Dices, joder, es que a ti se te ve presencia también, tienes carisma, tal, tienes ya una comunidad. O sea, de hecho, llevas mucho tiempo, ¿no? Siendo profesor fitness, se dice, o, bueno, monitor o mentor o lo que sea. Sí. Y te puede venir bien por ahí, pero porque tú ya tienes todo lo demás, ¿sabes? Pero es como yo digo, si tú no tienes eso dentro y tú no vales para esto, por mucho que paguen, no creo que vayas a llegar muy lejos, ¿sabes? No lo sé. Es bastante fácil de entender todo lo que está pasando, tío. Yo es que lo vivo, o sea, yo vivo esto y 24-7, para mí esto es mi vida. Tú ya has visto mi marca personal y básicamente, yo soy entrenador, tío. Entonces, lo que está pasando básicamente, la gente paga, sí, sí, o sea, la gente paga y seguirá pagando, tío, ¿sabes? Seguirá pagando porque al final es un poco, es lo que les pasa a esta peña que se engancha a las tragaperras, ¿sabes? Es que al final es como un ludópata, o sea, la gente está enganchada a hallados, pero es eso, tío, es una enfermedad. En mi opinión es como un ludópata que sabe perfectamente que los de fuera vemos, pero, ¿qué andas gastando todo ese dinero si no vas a llegar a ningún lado? Pero tú, ¿cómo se lo explicas a un alcohólico o a un ludópata? Pienso que la enfermedad es la misma, la misma y sobre todo esto pasa mucho en el enganche en personas obsesivas, ¿sabes? Yo soy una persona muy obsesiva y todas las personas que han estado enganchadas al alcohol, obsesionadas también a temas de esteroides, somos gente muy obsesiva. Entonces, él sabe a qué persona está atrayendo y él sabe perfectamente, yo sé el marketing que él está utilizando, porque su marketing es un marketing muy agresivo y básicamente es un marketing que lo que toca son los siete pecados capitales, tío. O sea, él lo que está tocando constantemente engloba a toda la gente. Al perezoso, la pereza es uno de los pecados capitales que existen, el panza panza es para él. Entonces, todo el mundo realmente pecamos, tío. O sea, tú pecas, yo peco, yo peco, yo soy una persona ambiciosa, ¿vale? Entonces, una persona ambiciosa, si no controla su ego, ¿en qué está pecando? Pura soberbia, ¿sabes? Siempre queremos ser el número uno. Somos envidiosos, por así decirlo. Yo si no controlo mi ego, yo sé que soy envidioso porque es eso. O sea, a mí me ha llegado el punto en el que estoy ahora, el hacerme libre, estas ganas de ser el número uno. He sido competidor también levantando piedras. Entonces, él sabe cómo hacer el marketing. O sea, no es un marketing de yo muestro mi día a día, este es mi estilo de vida y ya está. Él va a atacar todos los puntos. Entonces, el que está viendo, en el momento que se sienta ofendido y tiene un día un poquitín malo, va directo a su saco. ¿Y a mí por qué me ha enganchado? Pues básicamente, cuando escuchas tú un mensaje como, ah, tío. O sea, te estás flipando con vosotros que tienes un M2. Tener un M2 es una mierda. Y si no tienes ocho coches, no eres nadie. Esos mensajes, ¿para qué más? Van para un entrenador que ha hecho 20.000 asesorías, se lo ha currado y tiene un M2. Y al escuchar eso, a mí me toca el ego. Me toca el ego de la soberbia. ¿Entiendes? Lo que te lo quiero decir. Y a mí, básicamente, me ha enganchado de esas maneras. El panza, panza. Todo es un marketing de... Lo que pasa es que ahí ya entra el juego. Hacer marketing no está mal. Yo hago marketing, pero tú puedes hacer un marketing un poquitín. ¿Entiendes lo que te voy a decir? Para ayudar y sabiendo que lo que vas a atraer, luego tú vas a ver la solución. Otra cosa es querer hacer un marketing mega agresivo, como si fuera un regalo envuelto con un montón de colores, pero luego entrar dentro y está vacío. Entonces, eso es la diferencia entre una persona que da un gran servicio, porque la gente también, mucha gente desconfía. Ah, servicio. Yo pienso que doy un servicio increíble, pero también sé el límite de decir, hasta aquí no cojo más gente. Porque si no... Porque no tiene ningún sentido al final. Y es lo que está pasando. ¿Qué está pasando? Que parece que todo el mundo que ya nos está muy arriba. ¿Arriba de qué? ¿Entiendes? ¿Arriba de qué hace un marketing brutal? Apágale el móvil a esa persona. Si apagamos el móvil, ya no existe. Quita el Instagram, ya no existe. Realmente no es nadie. Al igual que todos. Yo tampoco soy nadie, ni tú eres nadie. Somos todos iguales. Lo que pasa es que tiene una capacidad de... Hoy en día todos estamos enganchados a esto. O sea, esto es el mayor escaparate. Entonces, si yo creo un personaje y aprendo a jugar con esto bien, pues es lo que ha hecho él. Se ha hecho una bestia. Yo también sé utilizar esto muy bien. Pero lógicamente tenemos moral y tenemos ética y tenemos una educación. Entonces yo ya sé lo que está bien y está mal. Y lo que me ha pasado a mí durante estos tres meses me he dejado llevar. Y por eso he querido hacer ese vídeo pidiendo perdón. Porque no todo es ganar dinero. No todo es alimentar tu ego. ¿Entiendes? Porque yo mañana me puedo poner en camiseta, que tengo un físico brutal, por tantos años trabajando. Y decir, otros, tú, ponerte así es súper fácil. Son cuatro pasos los que tienes que seguir. Si quieres saber los cuatro pasos, escríbeme. Ya te digo que me va a escribir 50 personas. ¿Me compensa hacer eso? Entrarán, me pagarán. Pero es que un negocio es problema, venta, solución. No es venta, 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 venta y luego no hay solución. Porque eso es un vendehumos. Eso es, creo un escaparate de la hostia. Saco mis coches, enseño a las mujeres. Hago que yo soy el puto amo. Te hago sentirte que tú eres una puta basura. Cuando en el fondo, basura, yo creo que no es nadie. Para empezar, problemas tenemos todo el mundo. Y pienso que él tiene el mayor problema de todos. Porque dime de qué presumes y te diré de qué careces. Y tanto yo, yo, yo y soy la hostia. Si hablamos con un psicólogo, yo no soy psicólogo. Pero no he dejado de ir al psicólogo durante mucho tiempo. Y es fácil de ver las carencias que él tiene. Y el que dice yo, yo, yo soy la hostia. ¿Por qué es? Porque en el fondo él sabe que tiene un vacío enorme y es un pequeñito. Entiendo lo que te quiero decir, es pequeñito. Lo dijo un amigo mío que es psicólogo aquí. Que le hice una entrevista a él. Bueno, él salió hablando de Yados. Que le enseñé los vídeos. Y le dijo, oye, tío, si puedes aportar aquí un poquito así como el toque psicológico de Yados. Se vio tres o cuatro vídeos y justo hablaba de eso. En plan, él quiere crear todo ese envoltorio que tú dices. Para realmente que nadie se dé cuenta de lo pequeño que es. Y de que él, si la gente no le idolatra, no es nadie. ¿Sabes lo que te decís? O sea, no sería nadie. Y eso es verdad. Porque luego no les ves preparados para nada más. Mucho parloteo, mucho tal. Pero no son gente luego que digas, hostia, fuera de esto. No vales ni como persona porque usas a tu mujer como escaparate. Los quiero enseñar. Quiero lo superficial. No quiero lo profundo de una relación. No quiero tener buenos alumnos. Porque tener 20 alumnos que creo que te he escuchado a ti. Lo veo lógico. Tener 500, 1000, 2000 y 3000. ¿Qué le vas a enseñar si es que no das abasto, tío? No puedes, tío. Es imposible. Es muy fácil de entender. ¿Cómo puede una persona generar medio millón de euros al mes? Cuando está dando un negocio de servicios. Que servicio es una ayuda. Y pretender dar una buena solución. Medio millón de euros es una barbaridad. O sea, quiere decir que es imposible. Yo tengo una sala de 20 personas. Y ya ando como dudilla de coger más. Porque el servicio bueno es un servicio. No digo que tenga que ser uno a uno. Pero tú tienes que saber el nombre de tu alumno. Tú tienes que saber qué problemas tiene. Tienes que saber si lo ves por la calle. Y lo cruzas. Yo voy al gimnasio y tengo muchas alumnas del gimnasio. Y me vienen a hablar. A mí se me caería la cara de vergüenza si no le conozco a la persona. Lo que pasa es, mira. Y dinero, generar dinero. Yo no pienso que el dinero sea mal. Yo no quiero decir, ¿sabes? Yo trabajo muy duro. Y me parece muy importante. Tener todos los palos, ¿no? Tener un gran físico me parece importante. Tener unas buenas relaciones. Una buena familia. Salud. Dinero también. Pero una mesa de cuatro patas. No podemos poner una mesa de que la pata más importante es el dinero. Y es sobre todo el poder. Ese es el problema, Poto. Yo es lo que veo que no es dinero. Porque hay gente que genera mucho dinero. Pero es gente muy humilde. Otra cosa es tener poder. ¿Entiendes? Porque yo he generado dinero y genero dinero. Pero el poder, en mi opinión, lo que más busca hallados más que dinero es poder. ¿Entiendes lo que te voy a decir? Y el poder es muy peligroso. Y poder, ¿cómo lo consigues? Pues como lo hace él. ¿Entiendes? Que la gente se humille. Al final, es como la película de la ola. Y se ve muy fácil, tío. Lo que él busca es que la gente le hidrolatre. Que le chupen los huevos. Que le están saliendo copias. Yo ni siquiera podría dormir tranquilo viendo el panorama que hay. ¿Sabes? Y pienso que esto va a traer problemas grandes, tío. Mira, yo si te explico un poquitín cómo he entrado a todo esto. Mira, tampoco pienso que... Tampoco he venido aquí para criticar a Yado, sinceramente. O sea, no. Es más... Es como que quiero comentar un poco a mí lo que me ha pasado. Porque pienso que si lo digo, lo que me ha pasado a mí, mucha gente se puede sentir identificada. Y yo he sido un chaval que con 14, 15 años era muy, muy, muy delgado. O sea, yo he sido el mítico delgado que tenía grandes complejos físicamente. Y yo decidí con 15 años empezar a entrenar en casa. Empecé entrenando en casa y básicamente me adentré en el fitness, tío. Y desde los 15 años es como que se me nubló la mente y dije, el fitness es lo mío. Para mí ha sido como mi chaleco salvavidas siempre. Ponerme en forma, entrenar, mi terapia, ¿sabes? O sea, todos mis problemas eran voy a entrenar, me reviento entrenando. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que cuando yo cumplí unos 18 años fue la época cuando Yados empezó a crear su canal de YouTube. Que Yados es, creo que si no me equivoco, 5 años mayor que yo, 4 o 5. Entonces yo empecé a seguir a Yados. Porque yo era muy fan también de todos los canales fitness que había en aquel entonces. Que Yados creció mucho cuando la época de YouTube era brutal. Tú ya lo sabes. Mr. Marquinos, Power Explosive, Yados. Son como los pioneros de YouTube. Strongman Tarraco. Y para mí Yados tenía algo diferente que los de aquí no tenían. Que es ese punto de cercanía, de saber conectar con la gente. Luego mostraba pues su día a día, con ese formato blog. Yo me nublé. O sea, para mí ha sido una inspiración en todos los sentidos. Porque a mí, aparte de molar el fitness, siempre yo también he querido hacer algo así. Como bloguear, dedicarme al fitness. Y me daba mucha vergüenza y me daba mucho miedo el coger la cámara y abrirme un canal de YouTube. Y hice un intento, por ejemplo, con 18 años, pero no hablaba. O sea, el canal de YouTube mío actual realmente se abrió en 2016, pero yo hasta que no cumplí los 23 años, no di el paso. El tema básicamente es que para mí Yados siempre ha sido un referente en aquel entonces cuando hacía todos esos vídeos. Y en el momento que sacó en el primer curso, el curso de tu primer millón, que es un curso donde él explica paso a paso, que me parece un curso muy interesante, donde explica cómo él consiguió hacerse libre y cómo él consiguió hacer asesorías y vivir del fitness como entrenador personal online, que es lo que yo soy y es lo que era él. ¿Entiendes? Entrenador, pues lo que entendemos todos como hostia. Azpi, quiero definir. Azpi, quiero que me ayudes a tener unos buenos hábitos. Un entrenador está para echar un capote, te prepara una estructura, rutinas, dieta, haz un seguimiento. Y te da ese punto de confianza que mucha gente carece. Y nosotros, una de las virtudes que podemos llegar a tener, entre otras, nosotros, como todo el mundo, tenemos otro tipo de carencias, pero lo bueno que tiene un entrenador personal que es, pues que sabe mucho del terreno y que tiene mucha disciplina. Entonces, hay mucha gente que mataría, por así decirlo, por tener esa disciplina, porque yo entiendo que hay gente que le cuesta. A diferencia que para mí es muy fácil, pero hay otras cosas que me pueden llegar a costar. Sin más, que a mí ese curso me ayudó tanto que justo en 2020, en la cuarentena, yo me quedé encerrado en una habitación, que fue mi época cuando peor lo pasé. Me quedé creado en una habitación porque yo no tenía dinero, estaba trabajando de portero en un bar. Y pues 800 euros, estaba pagando el alquiler de 600 euros en Donoste. Ya te he dicho antes que me marché de casa muy pronto. Y Yados básicamente fue el que me abrió el camino. Hablamos de hace cuatro años, cuando Yados no era el Yados de ahora, porque mucha gente le conoce como ahora, pero Yados lleva mucho camino en el tema de YouTube. Entonces, yo me acuerdo que viendo sus blogs, a mí me dio, hostia, Paulo, tío, estás aquí metido encerrado, te has quedado sin curro, te has aislado, cógete la cámara y empieza a grabar, como lo ha hecho Yados. Entonces, mis vídeos de YouTube de mi canal, si veis los primeros, no sé si lo has hecho, pero yo aparezco en una habitación metida, haciendo sentadillas con una garrafa, haciendo flexiones, y mi inspiración fue Yados, tío. Fue Yados porque yo veía a él tan real, y para mí ha sido muy real. Lo que pasa es que ahora ha hecho un tránsito y ahora se le ha ido la pinza, en mi opinión. Pero me ha ido mucho. Yo solamente con el contenido gratuito que él creaba, en aquel entonces, me ayudó a quitar el mayor miedo, que era coger una cámara y empezar a comentar mi día a día. Entonces, para mí Yai es como su puta madre. Yados para mí es Dios, porque solamente con su contenido me ha ayudado a abrir un canal de YouTube. Y luego con el tiempo, salí de la cuarentena, yo ya empecé a tener mis primeros clientes, y cuando la bola ya me empezó un poquitín a despegar, le pillé el curso. El curso, el de su primer millón. El primero que hizo, que lo vendía a 300 euros. Y ese curso me parece ideal. O sea, me parece muy bueno. Explica muy bien, habla del nicho, de cómo crear contenidos, de cómo dar un buen servicio, ¿sabes? De cómo atender a los clientes, de qué tipo de contenido crear en YouTube, en Instagram. Entonces, a mí me ayudó mucho. Fue como un curso donde dije, guau, hostia, esto es potente. Porque básicamente él en el contenido gratuito lo dice todo, pero es un curso donde está todo recopilado, con un paso a paso, que para una persona que tiene disciplina, tiene un gran físico y le gusta el fitness, pienso, y tiene el título de entrenador, pienso que le puede venir muy bien para dar ese primer paso. Claro, pero eso es algo que de primeras, pues con 18 años decías que te daba un poco de vergüenza y tal. Y creo que eso es lo que ahora, ya no es culpa de yados, sino que todo el mundo se quiere saltar ese proceso de madurar un poco, de tener ya tú, tu propia disciplina y tú tal, y tú antes de decir nada, de salir con yados ni nada, tú ya tenías tu clientela y tal, te lo has ganado tú con tu trabajo y con tu esfuerzo. No te has tenido que agarrar a él para... Y el fitness, por lo que estás diciendo, para ti sí es una pasión, y los hábitos y todo esto, desde que empezaste con tu hermano muy joven y tal. Y ahora voy yo a lo que está pasando ahora, que son niñatos de 16 años que ya dicen que son coach, sin ningún tipo de titulación, ni fitness ni de ningún tipo, y luego está el Mario Periculite, que le llamo yo, agarrándose a esta ola del fitness del tal, cuando ese chaval en la puta vida ha sido ni fitness ni nada. Ahora es cuando vamos a hablar de mindset, vamos a hablar de no sé qué, vamos a hablar de tal, porque me viene bien, porque de aquí voy a sacar partido, ¿sabes? Que sí que se está poniendo en forma y se le ve que están las piernas, ¿no? Pero el resto, bueno, pues ahí se le ve y tal. Y entonces, tío, a lo mejor dices tú que cuando empezó Yados y todo esto, sí tenía la misión que tienes tú ahora, ¿no? De ayudar a la gente a cambiar el físico y tal, pero que al final el negocio se le ha comido a él, y la propia ambición y la propia... Sí, ahí lo que ha pasado básicamente es, lo que te digo, hasta esa fecha pienso que Yados estaba haciendo un gran trabajo, que básicamente él se convirtió en un entrenador personal exitoso, ¿vale? Es decir, él tenía... Estaba haciendo... Estaba ayudando muchísimo a la gente a hacer un cambio físico, pero él es una persona ambiciosa, se nota que le gusta progresar, y al ver la gente el avance que había tenido, que es lo que me ha pasado a mí también, ¿sabes? La gente le decía, oye, no le decía a la gente que quería hacer un cambio, pero le decía a la gente que realmente quería ser entrenador. Le decían, oye, Yados, porque a mí me dicen, Azpi, tío, ¿cómo tengo que crear mi marca personal? No me lo dice una persona que quiera hacer el cambio físico, pero me lo dicen entrenadores, ¿entiendes? Cuando ya destacas un poco, pues al final una persona que es un buen entrenador, los otros entrenadores que no facturan tanto, que no les va muy bien, quieren saber cómo lo está haciendo. Entonces, Yados, en aquel entonces, lo que hizo es como abrió dos negocios, me acuerdo yo, abrió un negocio de fitness, y abrió el negocio del emprendimiento, y de enseñar a entrenadores a crear su marca personal. Bueno, los dividió, y me acuerdo que tenía, por eso tiene dos YouTube, y tiene dos Instagrams. ¡Vuala! ¡Qué guapo eso! Con el tiempo lo que le ha pasado a este es que se ha saturado de llevar dos negocios, y ha querido unir todo a la vez. Por eso ahora está, eso unió el cambio físico con el emprendimiento, y dijeron, ¡guau! Vamos a vender ahora un producto, que es el producto estrella, que básicamente es cogerle a una persona desde cero, y te vamos a ayudar a hacer un cambio físico, y también te vamos a ayudar a generar dinero. Por eso se ha puesto tan en moda. Yo lo veo, es que yo llevo desde hace tiempo, tío. O sea, a mí Yados me ha ido, pero no soy nuevo en ello. Es lo que venden, el producto que venden, incluso hay mucha gente que no entiende lo que venden. Pero todo esto viene de raíz de que Yados era entrenador, empezó también a ayudar a otros entrenadores a crear marca personal, y dijo, al final, la gente quiere ser yo. Entonces lo uno, ¡pum! Y la unión, por eso han sacado ese servicio, que es como, vamos a vender un servicio perfecto, que es ayudar a la gente a ponerse en forma, y cuando ya se pone muy en forma y tiene unos hábitos brutales, ¿por qué no va a ayudar a otros a ponerse en forma? Y como va a ayudar a otros, lo va a hacer a cambio de dinero, entonces también le vamos a ayudar a que genere dinero. Bueno, entonces, ¿entiendes lo que te quiero decir? Por eso estamos viendo cosas tan extrañas, como chavales que ni siquiera tienen un título y parten desde cero queriendo conseguir lo que ha hecho Yados. Yados está enseñando a pasar de la A a la B, lo que él ha hecho durante 10 años, intentando enseñarle a uno a conseguirlo en unos meses. Él no dice que lo vas a hacer en unos meses, pero esos chavales ni siquiera se dan cuenta. Es que el problema está... Lo que pasa es que lo que él está ofreciendo, pues es algo que no lo va a hacer todo el mundo. ¿Entiendes lo que te quiero decir? Ya, pero ¿y la parte negativa, por ejemplo, en la que se ha empezado a preocupar tu hermano y tal? ¿Cuál crees que es el problema de la gente que entra? Porque tú además se te ve que tienes cabeza, pero de un chaval que encima sea un poco más lento, más joven, más tal... El problema es muy fácil de entender. El problema es que lo que están ofreciendo es como un cambio radical. Y cuando tú quieres demostrar a alguien que puedes hacer un cambio radical, que es hacer un cambio físico es un cambio grande. Pero tú vender un servicio donde le estás enseñando a una persona que vas a cambiar físicamente, pero también vas a cambiar mentalmente, te vas a empoderar y además te vas a hacer rico, ¿qué es lo que hace? El efecto de la persona es como ¡Wow! ¿En serio me vas a enseñar todo eso? Eso es lo que hace que los... Para empezar, ya lo hace perfecto. ¿Por qué? Porque los paquetes que vende son muy caros. Puedes elevar mucho más el paquete porque tú cuando haces un cambio físico, yo, por ejemplo, un cambio físico el trimestre lo puedo vender por 300, 400 euros. Ya está. Nadie te va a comprar un cambio físico con revisiones semanales, un curso, una videollamada, 3000 euros. Ahora, si yo te digo que te voy a enseñar a hacer el cambio físico y además te voy a enseñar a que seas un gran entrenador exitoso porque yo sé hacerlo y vas a ganar dinero. ¿Eso qué precio tiene? Eso no tiene un precio de 400 euros, eso tiene un precio de 3000. ¿Entiendes lo que tengo que decir? Entonces, cuanto mayor es el cambio que ellos ofrecen, más grande es el paquete que tú puedes vender. Por eso la gente nubladamente lo compra. Ahora, ahí está el tema. Hacer un cambio físico, pues el 90% lo puedo hacer porque al final es llevar una rutina, llevar una dieta, coger una disciplina, coger unos hábitos y tapa a tapa lo conseguimos. Ahora, crear contenido, abrir un canal de YouTube, tener carisma, aprender a comunicar, aprender a conectar con la gente, crear una audiencia, saber vender, eso es mucho trabajo. Eso es mucho trabajo que no todo el mundo lo hace. Entonces, están vendiendo un servicio como que lo puede hacer cualquiera, pero es que emprender para empezar no es para todo el mundo y todos estos chavales que están haciendo esas cosas no valen. ¿Por qué no valen? Porque son unas copias. Entonces, ellos lo que están vendiendo es como una pócima de para conseguir tú hacerte millonario, ganar dinero y ponerte en forma y demás, ¿qué tienes que hacer? Tenemos que hacer simplificar lo máximo posible para que la gente lo entienda. Vale, vamos a hacerles que se levanten a las 5, vamos a hacer que lean este libro, vamos a hacer que creen contenido. Es como, hay que hacer eso realmente porque una marca personal consiste en eso y un entrenador tiene que estar en forma, tiene que dar ejemplo, tiene que ayudar, tiene que crear una audiencia, pero están como los 10 años de Yados, Yados lo está vendiendo como en una pócima, ¿entiendes? Y no se puede. Tú no puedes vender ese pócima. Entonces, ¿qué es lo que está pasando? Que la gente, los chavales, no lo entienden para empezar y los que están haciendo simplemente le están copiando. Entonces, lo que está creando es un ambiente megatóxico y ellos se creen que por hacer eso y gritar a la cámara y ofender a la gente que el día de mañana van a mejorarse tanto que van a atraer a la gente y no se están dando cuenta de que no van a atraer a nadie, simplemente todo el mundo se está riendo, ellos mismos se están aislando de la familia, están dejando todo de lado y se están volviendo locos. Porque, ¿sabes qué pasa? Que son mensajes, ya dos de los mensajes que dice, un emprendedor no se entiende. Es decir, yo sé lo que quiere decir él cuando os tenéis que aislar. Yo me tuve que aislar, pero es también un chaval de 18 años como y de verdad, hostia, me tengo que coger las maletas y pirarme de casa. Aislar quiere decir un emprendedor, tú, cualquier persona que haya creado un negocio, una empresa y tú sabes lo que es, por ejemplo, abrir un canal de YouTube, aislar se llama a eso, a que tío, que no puede estar tampoco con los de la cuadrilla de toda la vida, todo el día, porque si tú vas a abrir un canal de YouTube sabes que es trabajo en solitario. Eso quiere decir, pero los chavales lo interpretan como los tenemos que coger las maletas y pirarnos por ahí, no hablar con nadie. Entonces, el problema básicamente es que no se puede vender, en mi opinión, un servicio cuando estás con un cambio tan radical. ¿Entiendes? No se puede. Por eso, yo empecé a hacer eso, me empecé a volver loco y aparte, el problema que tiene la estructura de llavos, pienso que es una estructura muy sectaria. Es decir, tú no puedes decirle a un chaval, 18 horas, ni a uno de 30, ni a nadie, ni a un humano, que entrene dos veces al día, que se levante a las 5 de la mañana, que duerma cuatro horas, que lleve los macros, que se aísle y que libre un libro. ¿Por qué? Porque va a empezar a tener paranoias en su mente. Y es lo que hacen, tío. Al final son mensajes sectarios. ¿Y qué es lo que te hace un mensaje sectario? Pues aislarte, empadarte contigo mismo, pasarlo mal. ¿Por qué los militares cuando van a la mili les hacen pruebas tan duras, les hacen dormir poco, básicamente les bloquean la mente, no les dejan pensar, no les hacen fuerte, les hacen inmunes, te conviertes en un animal. Entonces, tú y yo empatizamos. ¿Por qué? Porque hemos descansado, estamos contentos, hemos comido, ¿sabes? Pero cuando tú llevas esa estructura y yo lo he experimentado y no me estaba dando cuenta que es el problema mío, dije, vale, pues hay que llevar esta estructura radicalmente. Y lo llevé. Empecé a hacer 500 burcas, mis a la mañana, empecé a entrenar dos veces al día, empecé a aislarme, loco, pero muy loco. Entonces, porque tú a un obsesivo le dices que se levante y haga esa estructura, lo va a hacer. Pero es lo que está pasando, que te vuelves loco. ¿Por qué te vuelves loco? Porque la cabeza no empieza a rolar bien. Tú no puedes pensar, no piensas. Además, esos libros que te dan, que es básicamente uno, lo de burlar al diablo, es un libro muy radical, ¿entiendes? Es un libro básicamente donde explica cómo funciona la Matrix, te dice que tú te eleves, que seas una persona como un dios y te ayudes a los demás. Otro, es la estructura que él vende, es la estructura que está destruyendo a la gente, es la estructura que realmente está enganchada a la gente, porque la gente está cansada, está dolida, está con falta de amor y justo lo que ellos dicen es lo que ellos carecen. Y volviendo a lo que decías tú que es tipo ludopatía y todo eso, quizás hasta tienes razón porque es un poco hasta autodestruirse a sí mismo, ¿sabes? Porque dormir tres horas y marcarte en tus barpees, ojo, debe ser duro, tío. Y luego, mira, yo leerme el mismo libro toda mi vida, tío, sería como matarme, ¿sabes? Luego, no dejar que tu familia se interponga en decirte, oye, brother, creo que se te está yendo la olla. No me digas nada, que no sé qué, que yo estoy haciendo esto porque voy a ser mejor que tú, niveles de conciencia, inteligencia infinita, mezclando todo ese barullo de ideas que lo que dices tú es que los chavales se vuelven locos sí o sí porque es que no te queda otra. O sea, has perdido ya todas las raíces que tú tenías saltadas al suelo que son tu familia, tus amigos, los estudios y tal. Este te rompe todos los esquemas, de repente, entras en un sitio virtual porque ni siquiera conoces a la gente cara a cara, al lado lo ves en videollamada, a su mejor alumno que es el Mario Peliculaes también le ves hostia, mansión, coches y tal y yo aquí, joder, y yo en casa de mis padres viviendo como un tonto, tal. Te entra la prisa, el ansia y ya no sabes ni qué hacer. Si insultar a los pobres, si dejar de seguir al Yados porque realmente te viene mal, pero claro, ya me he gastado 3.000 euros, ¿cómo voy a dejar de seguirle? y así es un bucle de decir ¿qué cojones, tío? Es un bucle donde efectivamente donde él te hace sentirte que tú le necesitas, eso es lo primero. Él te hace sentirte que yo te necesito a ti, pero en el fondo el que necesita la gente es él porque él necesita el dinero de la gente para empezar porque cada mes tiene que pagar una casa de 55.000 euros. Entonces, necesidad de gente tiene él. Yo no tengo ninguna necesidad, aunque sea entrenador. Yo puedo estar un mes tranquilamente con mis ahorros tranquilamente y no me pasa nada porque tengo que pagar una alquiler de 600 euros y chimpún. Entonces, la necesidad la tiene él. Eso que la gente se dé cuenta, pero él le da la vuelta a la tortilla. Él tiene un marketing muy agresivo, él se ha empoderado. Él lo que hace es justo lo contrario. Todo lo que dice es él y hace la vuelta a la tortilla. Entonces, los chavales están locos. Es como, guau, le necesitamos a él. Y como lo justo le han hecho salir de la droga o le han hecho salir de algún bache muy grande porque esa estructura lógicamente va a ser mejor que estar todo el fin de semana drogándote. Pero es que los que están enganchando a esa estructura ¿quiénes son? ¿Gente que tiene cabeza? Bueno, yo he estado ahí adentro, pues igual soy un poco tonto. Pero es lo que te digo porque tiene un marketing muy agresivo y sabe atraer a todo el mundo. Pero los que son sus alumnos en el fondo es gente que estaba muy jodida y al probar la estructura les ha corregido ciertas cosas y al darse cuenta a ellos que les ha corregido eso ya están como enganchados de no, no tengo que seguir esto porque mi siguiente paso es el dinero. Pero el dinero nunca va a venir. Los chavales se enganchan de que me falta el dinero. Es el cuarto pilar que me falta. Y para... Y ya vos que voy a decir no, tenéis que seguir invirtiendo y tenéis que pasar de la de 50 a la de 100 y la de 100 a la de 3.000 y luego la mastermind. ¿Para qué? Para escuchar lo mismo porque ya vos todo el rato es una radio que todo el rato dice lo mismo, lo mismo, lo mismo, lo mismo. Otro, es lo mismo que un tragaperdas. No hay más. Y él en el fondo, en el fondo sabe perfectamente que lo está haciendo mal. Todo eso de Dios... Mira, la gente que hace cosas muy malas en esta vida se empiezan a ser muy creyentes porque si no, no podrían dormir tranquilos. Gente que mata a los demás, asesinos y demás, son muy creyentes, la gran mayoría. Todo es una manera para cubrir un vacío y en parte también porque quieren entrar en Sudamérica. No hay más porque España ya está más que Catalu. Entonces, es una manera de agarrar a la gente de ahí que es muy creyente. Pero es lo que te digo, yo pienso ya dos por ser es buena persona o ha sido buena persona pero él también es víctima, víctima de de todo esta corriente, tío. Él es víctima porque encima de él hay otro. ¿Entiendes lo que te quiero decir? ¿Ah, sí? Hombre, el Waxon está encima suya. Esto es una escalera, loco. Pero él no se comparte, no se comparten clientes, ¿no? Por así decirlo. Pero bueno, sí que él copió, si al final a mí lo que me hace gracia a estos chavales con la marca personal y tal, no sé, digo, pero cabrón, digo, si es que estás diciendo lo mismo que dice el Yados. Pero qué marca personal. Si copiar como un loro también sé hacerlo yo, me pongo así un poquito fuerte, hago unas flexiones y me pongo así, no sé qué, y ya está sin pensar ni siquiera. Es que eso es lo que no entiendo yo de los chavales, tío. Sinceramente, mi opinión es que ninguno de los que está ahí metidos, ni Yados, ni nadie, es feliz. Porque es imposible que seas feliz y que estés en calma en ese punto. Es igual aunque estés generando mucho dinero. El dinero no te da la felicidad porque yo he generado mucho dinero y genero mucho dinero y sé que sé lo que es realmente. Para empezar, Yados no sabe estar quieto. Yados no puede estar sentado ahí. Si una persona no sabe estar sentada media hora sin hacer nada es porque tiene un problema. Entonces, que por mucho que genere, tú puedes generar millones de euros, pero si tienes que estar todo el rato constantemente produciendo, producir, ¿por qué producimos? Una persona que tiene tanta ambición produce porque no sabe estar quieto. Si está quieto se siente mal. ¿Entiendes? Y él lo dice constantemente. Esto que dormir, no hace falta dormir. Otro, Yados lo que necesita es un abrazo enorme y necesita unas vacaciones en calma. Te digo yo. Y al igual que él, todos los chavales que tienen unas putas ojeras que parecen... Parecen pambios. Sí, pero es una droga. Están enganchados como una droga de dopamina, ¿entiendes? Constantemente. Ya. Yo lo veo así porque he despertado de ahí. He despertado de ahí. El problema está... Mira, para mí el problema está que ni siquiera Yados sabía que iba a pasar esto, en mi opinión. Porque lo que está pasando es... Yo lo veo un poquitín, ¿sabes? Un entrenador, él podría ser un buen entrenador porque es un entrenador, tiene carisma. El pavo tiene carisma, sabe comunicar, engancha. Pero, tío, pienso, vende el método para ponerte en forma. Pero no vendas el método para lo que a ti te ha hecho llegar al punto en el que estás. Que pueden llegar a ayudar a algunos, como lo hago yo, porque yo ayudo a la gente a ponerse en forma y los que me dicen Adpid, quiero que me ayudes a crear marca personal. Sí, pero soy muy selectivo. ¿Por qué? Porque es un trabajo mucho más arduo. Es lo que te digo. Pues vende el puto método pero no vendas todo porque lo que está pasando es esto. Y además, vendo todo y el contenido que creo es un contenido donde ofendo a saco no es el mismo porque en el fondo no es así y aparte meto los memes por medio para que se viralice todo mucho más. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que atraes a gente que no está cualificada. Entiendo lo que te quiero decir y es lo que pienso que ha pasado. Que como está atrayendo a gente no cualificada y como cualquiera puede entrar en esa sala pues están pasando estas barbaridades. Si es que no es tanto en mi opinión lo que él haga es más lo que está pasando. La cola que se está creando, la toxicidad que se está creando con esa gente que realmente se ha hecho una puta fantasía de los coches, la película que lo lleva cada uno a su terreno. Entonces, yo pienso y a mí siempre el psicólogo me ha dicho Pablo, tú tienes que ser un francotirador. Tú tienes un negocio, tú ayudas a la gente, eres un francotirador. Creas tu contenido, ayudas a la gente, uno te viene pidiendo ayuda, tú lo disparas. ¿Qué es decir? Eso lo disparas, le ayudas a él de forma individual. Te viene otro, tú lo disparas a tu terreno y les ayudas bien y los pones todos en una línea. Otra cosa es, ¿sabes? Me hago un personaje, hago un embudo gigante, creo una escuela, creo una escalera, ¿sabes? Tú aquí abajo, tú aquí arriba, yo estoy arriba, ¿qué es lo que crea todo eso? Pues la película de la ola. Un entrenador, pienso que tiene que enseñarle a cada uno una cosa, a ponerte en forma, ya está. Pero si mezclamos, ponernos en forma con desarrollo personal que ni siquiera el desarrollo personal, eso es una puta... Escucha, a ver qué coño voy a decir, ahora me lío yo solo, tío. ¿Qué te iba a decir? Joder, seré gilipollas. Bueno, pues ahora no sé lo que te iba a decir, tronco. Pero bueno, por cambio, luego se me va a venir. Y has estado también, tú conoces al... Has estado en la escuela del Mario Peláez y todo esto también. Sí, he estado en la escuela, tío. He estado en la escuela. Ahí lo que pasa básicamente es lo que te digo, ¿sabes? Al final, si quieres hacer un cambio, no es que hagas un cambio o te ayudan de forma individual. Es como que tienes que entrar en esa secta. O sea, tú quieres ser coach, por así decirlo, es que odio esa puta palabra. Yo soy entrenador, Yo no soy ni coach ni hostias. Yo soy entrenador. Vale. Pero es como que tienes que entrar en esa secta. Y en esa secta o ¿quiénes son los que generan? Es como... Hay como... El Mario Peláez está como en el eslabón de arriba porque el pavo ha sido pájaro, sabe hablar, sabe comunicar, le ha crecido el canal de YouTube. Entonces, es uno de los que factura. Pero es que el producto que venden es siempre lo mismo. O sea, es formar parte de ese equipo, los mensajes todos son iguales, todos llevan el mismo logo, la misma camiseta. Entonces, es lo que se está creando es eso, es una secta. Las sectas son así, la gente le chirría ese nombre, pero ¿qué es una secta? ¿Qué es lo que hizo Hitler? Es lo mismo. Sí, sí, sí. Es lo mismo. Entonces, yo he estado ahí, pero el pavo habla muy bien, comunica bien, pero básicamente es lo mismo. Pagas una burrada para que te enseñe una estructura. Una estructura y te dicen que lo importante es la estructura y seguir la estructura. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Hay dos tipos de problemas. El que no tiene una marca personal y nunca ha emprendido y no tiene ninguna raíz de nada, va a entrar ahí y se va a volver loco porque se va a volver loco queriendo hacer esa estructura y va a decir, hostia, ¿y cuándo me va a llegar el dinero? Tú sigue haciendo la estructura. El tiempo que haga falta y cuando estás aturado, tengo que volver a invertir para que me digan algo nuevo. No hay nada nuevo. Sigues ahí, sigues ahí. Hay muchos. No voy a decir nombres, pero ya sabemos. Los que están en la bondad abajo es como que están trabajando y dando el dinero y ellos en su imaginación creen que no, no, es que tengo que mejorarme más, más, más y lo único que están destruyéndose es que es lo contrario. Eso no es mi desarrollo personal ni es nada, es autodestrucción y los que ya venimos de crear una marca personal y una audiencia grande, que es lo que me ha pasado a mí cuando he entrado ahí, cuando la gente se da cuenta que estás ahí adentro, te dejan de seguir, nadie le gusta hallados, ha cambiado porque empiezas a cambiar, porque empiezas a llevar se te van olvidando las raíces, el entorno lo es todo, tú y yo estamos juntos durante tres meses, pues tarde o temprano uno empezaría a hacer lo que hace la otra persona porque influye. Entonces, los mensajes dentro de una sala, según cómo los transmitas, pueden llegar a ser muy influyentes porque yo abro una sala pero yo a todos les digo, aquí todos somos muy diferentes, tú te levantas a las cinco y este se levanta a las siete y no pasa nada. Pero si yo, ¿qué es lo que pasa? que ellos están dando un mensaje sectario y para todos es el mismo y cuando para todos es el mismo es lo que queramos, una tribu, ellos creen que era una tribu. A mí me ha jodido por la mitad, básicamente, el meterme ahí. Por eso hice ese video. A mí me empezaron a bajar las visitas, me empezó, rompí toda mi audiencia que había quedado durante años, la gente me empezó a criticar, pero como tu mente está en la llamada de todos los domingos y ellos te están diciendo ellos son los malos, ellos son los perdedores, tú hazme caso a mí, hazme caso a mí, te dejas llevar. Sí, hasta con el mensaje encima de que sabes lo que va a pasar, de que vas a tener hater, entonces te dicen que los haters son buenos, que es como vas por buen camino, si te insulta la gente y dices, coño, tan buen camino que el Rubén Atienza este ha tenido que quitar los comentarios de la de gente que se echaba las risas con él y le ponía tú eres tonto, qué muchacho. O sea, que es que yo lo que no entiendo es que ya que te vas a tirar el pisto y vas a hacer un papel, mira, el de Yados te lo puedes llegar a creer, ¿sabes? El tío lo hace bien, se flipa sobremanera y lo hace, pero es que ya hay alguno y dices, tío, pero ¿cómo me vas a decir que tú eres filmmaker y tus vídeos son una puta mierda, ¿sabes? O, luego lo que te quería decir antes que era lo que te decía de, digo, la peña no se la ve tonta, pero dices, como es una secta, al ser tú, el gurú es tu referente para todo, ¿vale? Y entonces ves a uno en una mentoría preguntándole, oye, que estoy peleando por la custodia de mis hijos y no sé qué hacer y el Yados le salta con la de, pues cuando vuelvas con un lambo ya verás como tus hijos quieren verte, que le den por culo a tu mujer, que se quede con los hijos, ya vendrán, tú al tal, no sé qué, lo que dice la estructura, 5AM tus hábitos y dices, pero ¿quién es el loco que en vez de preguntarle a un abogado o a un asesor de matrimonio, o sea que sé, le preguntas a Yados el que te están quitando la custodia de tus hijos, que es muy importante, tío, ¿a quién se le ocurre? ¿qué te va a decir Yados? Pues te va a decir lo de siempre, 5AM, los Lamborghinis, joder, mira, tengo un Richard Milly, yo no tengo hijos, que te follen, ¿quién se le ocurre preguntarle al Yados, tío, que no sé, o cosas de esas de en plan, tío, cada cosa es para una, si yo tengo un juicio no voy a preguntarle a mi gurú, oye, ¿qué hago? Voy a un abogado, ¿sabes? Y para todo, si tengo un problema de pulmón, tendré que ir al, y si es de ojos, pues al oftalmólogo, tal, no sé, es que creo que ese es el problema de esta secta, que ahora todo el mundo cuando tiene un problema cree que lo puede dejar de lado haciendo lo que hace Yados y se va a solucionar y no es así, ni vas a ganar dinero seguramente, te vas a quedar solo, no vas a ganar pasta y si te están quitando la custodia de tus hijos, chico, muévete, no te dejes la pasta en el tonto del Yados y vete a un puto abogado como Dios manda y recupera la custodia de tus hijos si es lo que quieres, no te pongas a hacer barpees, mi arma, cuando ya tengas a tus críos y tengas tu vida solucionada, te haces barpees, te pones fuerte y te tatúas y haces lo que quieras, tío, pero primero céntrate un poco, ¿sabes? Y entonces eso ya no es problema de Yados, es problema de que la gente también a veces dices, pero bueno, sí, es que entramos en la misma, si el mensaje es sectario y entras también porque un amigo te dice, oye, mira, tal, pues sí, hay manipulación y tú también te enganchas a ese que dices tú, la dopamina, sentirte dentro de un grupo que también hace somos del 1%, tal, no sé qué, se va sumando todo, tío, y al final, pues eso, tienes ahí el mejunje perfecto, ¿sabes? Van a por la gente más débil y van a por la gente más vulnerable, ¿por qué? Y esa es la raíz, tú, somos el 1% para una persona vulnerable y para una persona que de pequeño ha sido una persona que nunca ha tenido ni voz ni voto, porque si te das cuenta son gente, con todo el respeto, pero gente que no ha destacado en ningún área, entonces una persona que no ha destacado, le han hecho bullying, ha tenido una infancia dura, para esa persona cuál es el mayor regalo en esta vida, poder, poder, que la escuchen, pues ellos van a por ello, por eso son los mensajes tan sectarios y tan selectivos, les da igual el hate porque no van a gente como tú, que tienes cabeza y tienes dos dedos de frente, para ellos tú eres el mayor enemigo, quieren gente que tenga un vacío muy grande, que diga todo y que les chupen los huevos porque es lo que venden, venden un producto y el líder quiere eso, el que quiere poder quiere los militares como son, un militar no se queja, un militar dice sí a todo, ¿entiendes? Es lo que están creando, lo real que sería, crear una audiencia real, ser tú mismo, enganchar y conectar con la gente, ir de bueno, ir de educado, crear una audiencia bonita que no le vas a gustar a todo el mundo pero es que es así, yo tengo una audiencia real y tú lo que estás creando es una audiencia real y de lo que tú has creado, que tú tienes un servicio, oye, el que se interesa viene, lo que pasa es que la gente no quiere hacer eso porque hay que trabajar y ellos quieren como trabajar lo mínimo, trabajar lo mínimo o lo contrario que sería, mensajes muy negativos y a por quiénes vamos, a por los más débiles y el más débil entra porque no hay que ser muy listo para ver los alumnos que hay en las salas, ojo, yo he estado ahí adentro, pues igual soy tonto, pero tú ves mis alumnos y ves los alumnos que hay ahí y yo no me podría, eso son alumnos, son mis alumnos, gente de 46 años, gente, familias, padres, autónomos, gente normal, pues no lo sé, yo creo que normal somos todos pero se ve claramente a por quiénes van y quiénes caen en el embudo, por eso te digo que el marketing es un marketing de vamos a por los más débiles, simple, vamos a los que no piensan o tienen una debilidad muy grande y qué es lo que te hace esta estructura y esta dopamina al que tiene un vacío muy grande, le hace creerse en su mente que está creciendo, que es el puto amo, los de fuera ¿cómo lo vemos? Los vemos que se están riendo de vosotros, pero ellos tienen en su mente de nunca me había sentido con tanta confianza, ¿confianza de qué? Apaga el móvil y sale a la calle, vete a la plaza. ¿Sabes? Sale una movida que es que encima cuando dices tú al buscar atención para alguien que tiene una vida de mierda y que nunca le han hecho caso, que te hagan caso aunque sea para mal y que te hiten y te insulten, también para ellos es como, mira, a ver, lo estoy consiguiendo, joder, ya me odia la gente y tal, que dicen hater y tal, una cosa es que te critiquen o que digas, o no, que veas tu contenido, yo veo un contenido que no me gusta y no digo nada, ¿sabes lo que decir? O sea, yo si estoy yendo a por estos es porque les veo maldad, ¿sabes? De hecho, a mí ya lo de yados y tal, ya habla todo el mundo de él, pues bueno, muy bien. Pero yo, por eso Mario Peliculaz sí me preocupa, porque ese tío veo que lo hace a sangre fría y que ese tío le da igual esto que lo siguiente, él va a buscar siempre el hacer secta para sacarte el dinero de alguna forma y hacerte creer que él sabe mucho de algo en lo que no tiene ni puta idea. No me puedes hablar de fitness, Peliculaz, tío, no tienes ni idea, hermano. Llevas que un año entrenando ahí en el gimnasio y estás como un puto palillo, tío, de e-commerce, no sé qué, mentira, no tienes ni puta idea, tío, te habla de negocios y dice, a ver, lo más importante es que te entre más dinero al mes del que gastas y dices, ¿en serio? Esa es la puta enseñanza que me vas a dar, tío, vete a la mierda, ¿sabes? Así normal que la gente le dé 3.000 pavos, luego se sienta estafada y normal que haya gente como yo que a lo mejor no lo quiere llamar odio, pero sí que es verdad que les tengo mucho asco, ¿sabes? O sea, yo a una persona, hay chavales que me mandan de reacciona a este, reacciona a esto, tal, y digo, no, tío, porque me da pena realmente este chaval. Le veo que está, pues es una víctima, está dentro, tal, tiene ilusión de intentar, venga, me hago lo parpe y voy a intentar copiar un poco hallado, saber dónde llego. Y luego veo esta parte del Rubén Atienza, del Peliculaz, del Miquelán se lo haga, de todos estos, que digo, vosotros lo estáis haciendo a sabiendas de que sois unos parguelas, no habéis destacado en nada, no sois nadie, y aquí ahora os queréis creer porque tenéis un Porsche y un no sé qué, que sois mejores que yo o que sois mejores que mi padre porque mi padre gana mil pavos al mes. Y es como, no me gusta este mensaje y no me gustáis vosotros, tío, y es una estafa encima desde mi punto de vista, tío, la forma en la que lo hacen. Sí, yo creo que ellos están dormidos y aunque vean este vídeo no se van a despertar porque a mí me dicen esto hace tres meses y yo me enfadaría y diría, bah, pero qué hice este tonto con el porro en la mano y tocándome los cojones. Ellos están en una mezcla entre dormidos, pero en el fondo, 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 saben que lo están haciendo mal, ¿sabes? Y están vendiendo, y saben a por quién van, tío, saben a por quién van y ellos dicen, no, no persigas el dinero porque lo estás persiguiendo. O sea, es decir, que es que justo todo lo que dicen son lo que son ellos, tío, tal cual, el que ni siquiera persigue el dinero ni se da cuenta. Nunca dirá esa frase porque dirá, ¿qué es eso de perseguir el dinero? Ellos saben lo que hacen, saben perfectamente cómo lo tienen montado y es eso, y más que, buscan dinero y sobre todo poder y estatus, estatus y acercarse lo máximo posible a donde llegados y sentirse y rellenar esos vacíos, tío, no hay más. Son vacíos que hay dentro porque yo tengo los míos, pero he aprendido y los controlo y si me pasa algo me voy al psicólogo, ¿entiendes? Y sé lo que me pasa, pero ellos es como que no lo aceptan, está claro, todos los que están generando dinero, Mario Pérez también, él tiene unos complejos brutales con el físico, ¿entiendes? Entonces, ¿cómo vamos a rellenar esos vacíos? Pues abriéndome un canal de YouTube, subiendo, veo que suben seguidores, genero dinero, pero él mismo sabe, él se cree delante de la cámara que es alguien, que venga a conversar, por ejemplo, delante, no sé, que vaya en medio de una plaza y que todo lo que diga lo diga en voz alta, a ver si tiene cojones de hacerlo, porque delante de esto es muy fácil de hablar, muy fácil, cuando le quitas el miedo, ¿por qué se queda encerrado todo el día en casa? Si tiene tanta confianza, sal a la calle, di lo mismo que dices, en vez de dentro de tu habitación, sal a la calle, ponte en un banco, al lado de cuatro señores que te están mirando y graba lo mismo, ah, ahí no tengo cojones, ¿no? Pero dentro de mi habitación soy el puto amo. Todo es un puto chiste, todo es mentira, loco, es muy fácil hablar pero que es mentira, o sea, ni hay confianza, ni hay nada y se puede, eso se ve rápidamente, cuando ves una mastermind de él, por ejemplo, se ve cuando la cámara está puesta y sí, delante de la cámara sí, pero cuando ya hay un grupo y la mitad del grupo son gente, pues, chavalillos que están perdidos y aún así a él se le cuesta, yo le noto la soltura, cómo se mueve, que no sabe desenvolverse, vamos a hacer unos burpees, pero el que tiene confianza se mueve de otra manera y no digo que sea el tío con más confianza del mundo, pero un pago con confianza, mi hermano mayor, por ejemplo, que tiene dos años más, lo ves cómo se mueve, cómo se mueve, cómo actúa, cómo habla con la gente, es otra línea. Porque tiene la conciencia tranquila, tu hermano... Es un hombre, tío, es un hombre, ¿sabes? No es un puto niñato que necesita dinero para rellenar su puto ego como un niño pequeño, ¿entiendes? Es un hombre de verdad que curra, sabe lo que es pirarse a Inglaterra, trabajar ahí, vivir ocho años, sacarse las castañas que tiene treinta años y parece que tiene cuarenta y cinco y le va a venir a un puto chaval a decir, potro, que es un chiste, es que no hay más, lo que pasa es que los chavales están nublaos porque están así, o en la época de ahora es que estoy así mirando, ¿entiendes? Sácalo y ponlo al lado de mi hermano o al lado de tuyo, cualquiera, tío, de una persona que sabe lo que es currar, ¿entiendes? Es que es así. Suéltalo en cualquier país fuera de España. Bueno, suéltalo, ponle a buscar trabajo hasta aquí en España, te diría, si muchos de estos, tío, te hace risa esa la de es que he trabajado tres meses en el de Caldón, es que yo trabajaba de camarero. Pues claro, hermano, tío, yo he trabajado de camarero pero no aquí, he trabajado en Francia, he trabajado hasta en Canadá, colega, a mí me han sacado hasta pistolas en Estados Unidos, ¿sabes? Para que me vengas tú ahora de desarrollo personal, ¿sabes? Con las que he pasado yo, hermano, si he estado comiendo fideos sin tomate tres semanas seguidas, ¿qué me estás contando, hermano? De ponerte incómodo y tal, no tienes ni puta idea de lo que es pelear por tener una casa, ni pelear por lo que es pagarte tú, tu propia comida, ni pollas en vinagre, tío, que eso es lo que a mí me parece más el chiste de todo, ¿sabes? Lo que pasa es que dentro de eso los chavales que me dan pena no se dan cuenta y tal y lo que te decía antes, digo, la peña como si yo me pongo a hacer ahora pues a utilizar mi audiencia para estafarles, tío, pues yo sería un hijo de puta igual, ¿me entiendes? Aunque la estafa sea distinta, aunque lo haga con, yo qué sé, me da igual, con lo que sea, que me invente cualquier mierda, yo lo que dices tú, ¿con qué confianza vas a ir por la calle si me viene uno y te pega una hostia porque la has estafado? O voy a hacer una mastermind con gente, les llevo un gimnasio y están todos más fuertes que yo, que es lo que pasa en la mastermind del Mario Peliculaez, que dices, pero ¿a quién se le ocurre? Llévalos a hacer otra cosa, ¿sabes? Yo que sé, a, no sé, tío, a cualquier otra cosa que se te dé bien, pero ¿cómo llevas a gente que está más fuerte que tú al gimnasio? Se van a reír de ti, tío. Deberían reírse de ti, ¿sabes? Es, es una cadena, es una cadena. El Mario Peláez le chupa los huevos a Yados porque si Yados no estaría, el Mario Peláez no haría nada porque lo que ha hecho es una copia con su pequeña esencia, pero ya se sabe que si Yados para, Mario Peláez no va a seguir. ¿Sabes qué pasa? Emprender es muy difícil y emprender, para emprender y crear una marca personal y ser un gran entrenador, ¿sabes lo que necesitas? Saber estar solo y estos no saben estar solos porque a mí yo disfruto estando solo. No quiero tener, es como salgo de una Matrix para entrar a otra. Si la Matrix la han creado ellos, eso va a empezar. Es gente que no sabe estar sola. Necesita siempre estar o pegada a su novia o pegado a los alumnos, pegado a Yados en la pantalla todo el día. Eso es falta de confianza. Eso es falta de confianza, falta de personalidad y es, lo malo, ¿sabes qué? Es que es tóxico. Todo es, no es un servicio limpio, es todo muy tóxico. Todo es por poder, estatus, dinero, carencias, complejos. Se huele, tío. Se huele. Una persona que no le gusta su físico quitarse la camiseta en el gimnasio y grabarse ahí unas historias haciendo, es como tú, potro, llevo 14 años entrenando, no me quito, no tengo la necesidad de tenerme quitarme la camiseta para subir una historia. La gente ya sabe que estás fuerte aún teniendo una camiseta de mangas, ¿entiendes? Que esto es así. Y cuando me quitaba yo la camiseta en el gimnasio y hacía las mierdas, cuando realmente no confiaba en mí lo suficiente. Cuando tú confías en ti ni siquiera hace falta que enseñes el dinero ni los coches, nada. Es todo un puto postureo marketing que lo único que quieren es rellenar vacíos, en mi opinión, y es humo. Eso no es dar un gran servicio y eso va a estallar porque la gente se está dando cuenta rápido. O sea, se están dando cuenta. Yo, mira, desde que hice ese vídeo de YouTube, tú me has escrito cientos de mensajes, cientos, no te digo, nunca suelo tener tantos mensajes en el vídeo y gente que me está escribiendo en Instagram, gente que está metido en esa cadena, estoy flipando. Me has abierto los ojos. O sea, le tenía cogido como aillados, pero te lo juro, tío, y por eso he querido aquí y tú lo estás haciendo un trabajo de la hostia. Te pienso que lo que tiene que pasar ahí es que tiene que parar todo eso. Pues, ¿sabes? Tío, ayer, qué ilusión, me llamó un chico que también estuvo aquí hablando del Rubén Atienza este, que seguro que sabes quién está en la Atienza esta, ¿no? Pues que la había estafado porque no había cumplido el contrato del pavo y no le quería devolver el dinero, tío. Y sacamos el vídeo y ahora le ha dicho que vale, que le devuelve el dinero si yo quito el vídeo. Y le he dicho, pues cuando te devuelva el dinero me avisas y yo quito el vídeo, no te preocupes, ¿sabes? Pero que hay que pelear con esta gente, ¿sabes? De en plan, tío, y dar, igual que has hablado bien y tal y no sé qué, si no estás conforme y si lo ves de esta manera y encima lo estás hablando muy realistamente, sin rencor y sin, sin, lo llevo mucho al insulto, al tal, pero bueno, por meterle también humor a veces, pero que tú, que lo has vivido, que joder, has estado dentro, lo estás explicando genial y se te nota, tío, que no es con maldad ni con nada, es simplemente el decir, hostia, me he dado cuenta de esto, tío, y soy capaz de contarlo y ya está y le va a venir bien a alguien. Te digo porque yo estaba haciendo esas tonterías, yo este puto reloj, a mí me da igual el reloj, me da igual, y vale 900 pavos, tío, me las sudo, hasta en tiempo, con esa ahí se va a quedar, tío. Lo que hay que hacer es comprar coches y comprar relojes y cuando te vayas por ahí a cenar enseña todo, enseña, 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 por ejemplo, el marketing, no, pero es marketing, ya vos lo utiliza como marketing, tenéis que entenderlo, no lo tenemos que entender, eso, eso es, eso es maldad, ¿entiendes lo que te quiero decir? Aquí no enseñamos los coches para atraer a la gente, utiliza la boca y utiliza tus valores para convencer a la gente, no pongas tus nueve coches y tus pavas y el otro también haciendo lo mismo, enseñando relojes y hostia, andan así tú, no es marketing, es para atraer a la gente que tiene cuatro dedos de frente, te paga y para adentro, es una puta trampa tú, es una trampa y eso yo lo he escuchado, tenéis que enseñar los relojes y los coches para atraer a la gente y luego le das un servicio bueno, no le vas a dar un buen servicio porque le estás atrayendo con pipas y le estás dando turrón, no tiene ningún sentido, si atraes con pipas le das pipas, pero no puedes darle la pipa porque no lo va a conseguir, es como si yo enseño un poco mi físico, vale, pero un cambio físico es una cosa, otra cosa es como andaba antes restregando mi M2 por aquí por el País Vasco, ¿sabes? Y no, yo os ayudo a crear marca personal, ¿por qué no lo restregaba? Porque era gilipollas, ¿entiendes lo que te voy a decir? Yo no tengo que... Es que era gilipollas y me doy mucho asco a mí mismo, menos mal que ha venido mi hermano y me ha pagado un tortazo porque te juro, tengo un M2, tengo un RS, pero es que paseas normal, o sea, ves mis blogs de YouTube y me doy asco a mí mismo, paseando con el coche, el coche me la suda, dame una puta, el monte, ¿sabes? Qué grande eres, tío. A ver, sí, sí, pero si por eso yo te digo justo lo que has dicho, además de lo de atraer con esto, que yo digo, a ver, si para ser entrenador personal, vamos a ver, si yo lo que quiero es ponerme fuerte, hermano, ¿para qué cojones quiero que me enseñes tú los putos coches ni el reloj ni nada, tío? Déjame tranquilo. El tema es ese, que cuando tú no tienes carisma y tú realmente no sabes de lo que hablas, pues necesitas enseñar esto. Sí. Y te pongo en forma, ¿entiendes? Una persona que sabe de lo que habla, pues, tío, como grandes personas que ayudan a la gente, ¿sabes? Un médico no le da falta restregar su coche, te enseño mi coche y te hago una cirugía de la hostia, no. El pavo solamente escuchando hablar y cómo se mueve y el contenido que crea, dices, yo confío en esta persona. Lo que pasa es que el que tiene esto, y no, es que ahora mismo parece que facturamos 100.000 euros en un año, has restregado tu coche cuatro veces, has metido a cuatro tontos ahí adentro y ni siquiera han conseguido los resultados y eso es lo que le está pasando. Que tú es igual que factures 200.000 euros en un mes, es igual, ¿sabes? Porque puedes facturar mucho, pero si no das el servicio, ese negocio no va para adelante. Un negocio funciona igual que un restaurante. Un restaurante que abren, que dan muy bien, sí, pero hay que dar bien de comer, porque por muy bonita que sea la puerta, si luego entramos y van a un servicio, ¿por qué yo he llegado al punto de que he conseguido una estabilidad como entrenador? Porque mira esta agenda que tengo yo aquí atrás. ¿Tú crees que alguno de estos ha estado haciendo esto? Mira esta agenda, toda la cantidad de revisiones que tiene de los nombres de todos mis alumnos. ¿Tú les ves a alguno de estos pasar cuatro horas aquí sentado poniendo las semanas que lleva el nombre de cada uno? Ah, no, esto cuesta. Ya, pero claro, tú vendes un servicio, pero vender es una cosa. Luego hay que currar. Aquí hay que trabajar. Un cambio físico a una persona no es mandarle un audio a una rutina y ya está. Hay que estar encima. Y eso es lo que no quieren hacer. Lo que quieren es ganar mucho y el resto del tiempo, ¿sabes? Me voy a entrenar dos veces, me voy, aquí mi reloj, miro a mi reloj y entrar, entrar, pero ¿por qué se está rompiendo? ¿Y por qué va a estallar esto? Por el mero hecho de que no hay soluciones. Hallados le conoce todo el mundo. Si le conoce todo el mundo y factura tanto, medio millón de euros, el que factura medio millón de euros es porque tiene que haber muchísimos alumnos contentos por ahí. Muy pocos veo. Dos que generan dinero y el resto están locos. No hay más. Es así, tú. Es que es lo que digo, tú puedes dar, vendes, pero hay que dar una solución. ¿Por qué yo no cojo a todo? ¿Por qué no tengo cuatro agendas rellenas? Porque no me daría abasto y yo estallé porque tenía mucha gente. Hay que dar solución a esto. Hay que dar solución. Es decir, que lo jodido de un negocio cuando tú creas una marca personal y estás solo no es llegar, es mantener y hay que currar y hay que currar y lo que pasa es que somos ambiciosos y esto es lo que quieren es más, más, más y luego están. Por eso se les ha hallado lo que le ha pasado es que la avaricia, el poder, la ambición, la ha comido. La ha comido, tío. Porque lo que él debería hacer si él quiere ser un gran entrenador y dar un gran servicio, tiene que hacer lo que hacen todos los empresarios. Coger, delegar trabajo, sistemas, abrir gente para que estos me llevan el tema del marketing, estos se encargan de pasar las revisiones, no quiere hacer eso. No sabe hacerlo. Lo que quiere es todo él solo y no llega a nada. Saben hablar. Eso se le está bien. Saben vender, loco. Saben vender. Y por eso parece que están muy arriba pero en el fondo ni están arriba ni están en ningún lado. Están abajo, tío. O sea, se están destruyendo. Y te tienes que cubrir las espaldas porque toda esa ambición y tal pues no deja de ser un poco como cualquiera que... A ver, no lo voy a comparar con gángster, ¿vale? Pero, coño, que la mayoría de gente muy ambiciosa que lo que dices tú no controla luego las finanzas, no tiene gente que delegue, gestoría, esto, lo otro, tal, un día te viene Hacienda y te dice oye, hermano, que todo este patrimonio para mí, ¿sabes? Porque lleva sin pagar impuestos aquí la hostia o puedes llegar hasta acabar en la cárcel, tío. Como tenga varias denuncias, esto, lo otro, tal, hay que tener mucho cuidado, ¿sabes? Tú, si lo tienes controlado, tío, tu negocio no tendría por qué pasar nada, ¿sabes? Y si pasa una vez algo en un restaurante, en un taller mecánico donde sea, que pase una vez, pues vale. pero cuando hay mucha gente ya que se va cabreando contigo, tal, que pasa esto, lo otro, tal, ya te tienes que cubrir las espaldas un poco, ¿sabes? Hector, que no es un negocio sólido, ni el de Yados, ni el de Mario, ni siquiera el mío, pero yo estoy contento con lo que he conseguido, el día de mañana si quiero delegar, delegale, pero estoy contento. Lo que pasa es que parece que son negocios sólidos porque crean contenido muy editado, graban los coches, todo, todo, es un puto escaparate, loco. Es que se ve, el que sabe cómo lo hacen, porque yo hago eso, pero lo hago a mi manera, pero parece, tú ves los vídeos, ves los coches, todo es una película, todo es un teatro, todo es un teatro, eso se llama marketing, pero es lo que te digo, es un regalo muy envuelto por dentro, ¿qué hay? Yados en una sala, ¿no hay nada más? No hay nada más, no hay ni sistemas, ni hay gente que está ayudando, ni hay nada, tú, él, el marketing, un callabi, Stripe, sala, no hay más, chimpún, no hay nada más, o sea, no, todo es un escaparate, loco, por eso os digo que es humo, porque es, inflan mucho el globo, que aparenta por fuera como, wow, este tío tiene 20.000 empleados, no hay nadie, es él con el móvil todo el día, lo que yo hago, pero lo que yo hago, todo mi marketing y mi contenido va compensado con el servicio que doy y con la gente que tengo, yo podría hinchar mucho el globo, imagínate que el app y desde mañana las stories, lo primero, voy al garaje y un vídeo al M2, otro vídeo aquí al agua con una música sonora, otro me voy con la novia, me pongo el reloj aquí y me pago una comida de 100 euros, luego me voy al spa del gimnasio y hay otra historia, el que está viendo, wow, menú caché tiene, eso se dice, ¿sabes qué es? Invertir en uno mismo es eso, invertir en tu estilo de vida, hinchar el globo, hinchas el globo para dar una apariencia, esa apariencia, ¿qué hace? Que este tío está ahí arriba, no está arriba, loco, está en el mismo sitio que tú, está en el mismo sitio que yo, incluso peor, porque tiene mucho, muchas más cosas que tiene que pagar, es, se llama eso, el, ¿cómo se llama? La carrera de la rata se le llama eso, cuando una persona parece que está trabajando pero no progresa, porque tiene que trabajar para seguir pagando los coches que tiene. Sí, se esclavizan, se esclavizan ellos mismos, tío, al final, ¿sabes? Así, así todo el rato. Sí, sí, tanto en lo material, en lo material como en lo que es psicológico, espiritual, todo eso, lo que dices tú, el no sentirte bien, tío, eso no hay dinero que lo pague, hermano, yo las veces que he hecho algo mal, que yo me siento tal, que dices, hostia, que me toca llamar a esta persona y pedir perdón, o que me siento mal y decir, joder, pues no tenía que haber hecho esto por lo que sea, yo esa noche y ese par de días que me paso ahí, yo no pago, yo me dan todo el dinero del mundo y no me pego una vida entera pasándolo mal, hermano, prefiero levantarme tranquilo por las mañanas, tener mis amigos, saludar, yo voy para aquí por el pueblo y me llevo bien con todo el mundo, tío, nadie puede decir una puta mierda de mí, que lleva el pelo más así, que un día voy con un chándal roto, que lo que quieras, pero ahora, no le echo daño a nadie, cuando alguien necesita algo, aquí estoy, hermano, me lleve bien o mal contigo, si te veo con el coche con la rueda pinchada, paro y si te puedo echar una mano, te la echo, y para que te calles, nadie va a poder decir nada de mí, y porque yo me siento bien, ¿sabes lo que te decir? Pero es que dices tú, tu trabajo ahora mismo sí, y tu negocio es más estable, hermano, porque tú puedes llegar al boca a boca de tus clientes, y de uno descontento tienes 19 contentos, vale, perfecta, la proporción es perfecta, tío, de esos 19 te va a entrar otro, ese que se ha ido, yo tengo un colega de psicólogo y él da altas, y para él dar un alta es perder un cliente al fin y al cabo, ¿sabes? Pero él tiene que dar el alta y él se siente orgulloso de que a esa persona ya le ha ayudado lo suficiente como para decirle, oye, mira, no hay falta que vengas más, si ves que tal, pues viene, ¿sabes? Y como lo hace bien, tío, se va a uno y entran dos o entran tres, ¿sabes? Y está claro que dices, joder, se está lucrando y la gente tiene problemas psicológicos, pues sí, claro que tiene que cobrar su tiempo para su estudiado, máster, no sé qué tal, pero él también se levanta cada mañana diciendo a esta persona cómo le ayudo, no puede tener 8000 pacientes, tiene que tener, exactamente, si no, no puedes ayudar, tío, entonces su negocio siempre va a funcionar y el tuyo también, lo que no va a funcionar es lo que dices tú, inflar una burbuja que no puedes sostener y que dentro de nada no eres, cuando dejes de fardar y cuando tal y no sé qué, no eres nadie, hermano, y te sigues... no eres nadie, además que él está ofreciendo, a ver, lo que está ofreciendo es, ¿sabes? no digo con, no dice con palabras hacerte millonario, pero tú haces esto, acércate a mí, yo te voy a enseñar a conseguir lo que yo he conseguido, pero él está consiguiendo lo que ha conseguido acercándote tú a donde él y pagando, ¿entiendes lo que te quiero decir? Sí. O sea, no es... Él ha conseguido dinero haciendo asesorías, eso está genial, cambiando vidas, pero luego utilizó toda esta fantasía que él ha creado de voy a juntar un estilo de vida que vendo, más los coches, más las tías, no, es marketing, o sea, no te jode tú, es marketing, estás timando, loco, estás atrayendo a la gente porque la gente, ¿qué ve? La gente ve lo que quiere, entonces lo que tiene que hacer es ser más normal y sobre todo dejar los mensajes más claros, pero no, eso no vende, con eso no puedes facturar tanto dinero, lo que pasa es que él dice que no, pero está enganchado al dinero, está loco con el dinero, se valida con el dinero, si no quisiera dinero te conformas con 10.000 euros al mes y chimpún, y vives de puta madre, ¿entiendes? Pero queremos medio millón y cuando tenemos medio millón queremos un millón y es así y la avaricia rompe el saco y se nota, se nota que no, es humo tío, es puto humo, ya está, no hay más y juegan con las debilidades de las personas y utilizan un marketing de los siete capitales más esto y están jugando, tío, y eso no va a ningún lado, ¿sabes? No va a ningún lado y eso va a reventar, va a reventar y la putada es lo que te digo, que gente como yo que tenemos ya marcas o entrenadores que queremos como progresar nos pían un día un poco débil, no, no, tú acércate que yo te voy a ayudar a escalar el negocio, ¿sabes? yo te voy a llevar al siguiente nivel, no te lleva a ningún nivel porque no hay más niveles, el siguiente nivel es empleados, sistemas, equipo, eso es el siguiente nivel porque tú no llegas a basto, pero él parece que tiene la pócima perfecta y lo único que te hace es chuparte el dinero y además lo peor es que te mancha tu marca personal para toda la vida y eso es la putada que te pincha es que porque detrás de todo eso te viene una ráfaga de mierda y de hate que es su puta madre, chaval, esa oleada como luego te la quites de encima hasta luego, ¿sabes? No, pero por eso hay que ser hecho vienen a hacer el vídeo, tío, porque al final eso es de una persona que dice, joder, que soy yo, que es que yo no tengo nada que ver con el Yados y he sido capaz de decir, oye, mira, y joder, reconocer que se ha equivocado, tío, eso, además para una persona que tiene una red social y tal, porque ya nos cuesta la vida como tal, ¿eh? Nos cuesta. Lo que tú has hecho, tío, es de, pues, y joder, de ser realista, de echarle un par de cojones, tío. De encima, el mensaje se nota que también es un poco el decir, aparte de que yo ahora me cuido de que, joder, quiero salir de esto, tal, y me expreso, estás dejando un mensaje para los que vienen detrás que puedan abrir los ojos también, tío. O sea, que equivocarse, tronco, ya te digo yo que no está exento nadie, aquí nos vamos a equivocar todo el mundo, ya a veces suelto alguna que digo, mierda, ¿para qué digo esto? Si en realidad ni lo pienso, pero bueno, y en el momento intento pedir perdón y tal, pero ya lo he dicho, ¿sabes? Y la peña, bueno, pues eso, y también, joder, yo los colegas que veían, los que son amigos míos, ya no ven mi canal porque a ellos el, el, el diado, si todo esto les suda la polla, sinceramente, pero claro, se alegran por mí porque dicen, joder, antes te veíamos 60 o 100 personas y ahora pues mira, tus vídeos tienen 5.000, 6.000, tú estás contento, tal, estás conociendo Peña, joder, qué interesante que te salgan entrevistas y tal, pero te digo que un 70, 80% de los colegas que me veían pasan, porque a ellos los que les molaba era que yo estuviera haciendo el tonto por Zaraud o por no sé dónde y digo, ya cabrones, digo, pero me vas a pagar tú los viajes a Zaraud, que eso es gasolina, el pinchito por aquí, la cervecita por allá y además prefiero ir a surfear y no estar haciendo el tonto por ahí, ¿sabes? Pero claro, los colegas te dicen, no, no, si yo me alegro por ti, ¿sabes? Pero que me molaba cuando hacías el tonto por ahí, ¿sabes? Estás haciendo una buena labor, Potro, estás haciendo una buena labor y yo sinceramente no tendría cojones a decir todo esto yo solo y al ver tu canal y la de muchos otros, estás haciendo un buen trabajo, tío, mi hermano está enganchado a tus vídeos y de muchas veces. Sí, por eso te digo, tío, lo haces bien y tienes tu esencia y alguien lo tiene que decir, ¿entiendes? Y te digo que el problema también, un poco ligando a lo otro, los que están jodidos, ¿sabes quiénes son? Los que han empezado a crear esa marca personal y empezar a facturar los poquitos que están con esta oleada. Porque yo me salvo porque yo ya tenía mis raíces y suerte de mí que vino mi hermano me dio un sopapo y me dijo, Potro, sal de ahí, que tú, cuando salgas de ahí, a mí de nuevo me ha hecho esto así, para arriba. De nada, en tres semanas, tío, de nuevo para arriba y ha dicho, hostia, qué cojón he estado haciendo. La putada es los que se están dando cuenta porque muchos se han dado cuenta y yo los conozco y siguen ahí y no pueden decir lo contrario porque o están ahí o se van a un empleo. No hay más. Porque ya les conoce la gente y están ahí adentro. Y conozco a más de uno, ¿eh? Que se han dado cuenta pero siguen diciendo lo mismo, lo mismo, lo mismo porque si no saben que no comen. Esa es la putada, loco. Ese sí que está jodido. ¿Entiendes lo que te quiero decir? Bueno, pero joder, si tanto eso de, ¿cómo se dice? Documentar y tal, pues documenta. Oye, mira, tronco, pues me toca volver a un curro y tal, pero no sé, a mí lo que has hecho tú es lo que me parece lo correcto, tío. Y has probado, es que, no puedo decir el nombre, pero yo sé que tú lo conoces, tío. Sí. Pues me decía lo mismo, tío, a mí me gusta probar y tal, las cosas, yo estoy dentro de este mundillo, joder, pues ya está, hay que probar. Y luego, pues hay que saber rectificar y luego, aparte, tío, escuchar a tu hermano que dices, tío, es que mi hermano no me quiere hacer mal, mi hermano me quiere de verdad, tío. Y esta peña lo que le va a pasar es que un día se va a dar cuenta que toda esta gente no son amigos ni son familia de verdad. Son gentuza que está ahí por interés o por tu dinero o porque a ver si tú tienes más seguidores y suscriptores y si me junto contigo o no sé qué o porque tú me vas a no sé cuál, pero ahí no hay una amistad sincera ni hay un amor de verdad. No sé, yo cosas para hablar tengo, pero sobre todo la base que quería decir es eso, que cuando estás ahí adentro estás dormido, ¿sabes? Ese es el entorno, mensajes tan sectáreos, la estructura es tan radical, te hace pasar hambre, te hace ponerte tan loco porque yo he escuchado esos mensajes de no, hay que levantarse a las cinco en punto. Si levantas a las cinco y uno estás fallando y lo escuchas constantemente y te dicen que no les hagas caso a ellos, que nosotros tenemos la verdad, te dejas llevar, te dejas llevar porque no pones cien euros, inviertes cuatro mil pavos, tres mil, es mucho dinero. Entonces entras en un círculo de que hay de hostia. Es que yo he invertido mucha pasta, en llavos, mucho. Entonces pones tanta pasta que ya dices lo tengo que hacer, esta vez es la que tengo que hacer y te pones loco. ¿Tú crees que forma parte de la técnica también lo de cobrar caro? Que aparte por ambición dices, joder, cuanto más le saca la gente, mejor. Sino también como darle ese valor extra de si lo pagas caro es que tiene que ser bueno y una vez que lo has pagado tienes miedo a perderlo. ¿Sabes? Decir, joder, si has pagado tres mil pavos por... Bueno, es que el otro día había un chaval que pagaba tres mil pavos por un solo mes, ¿eh? Cien por cien. Cien por cien. Los precios son altos. El dinero básicamente lo que hace es comprometer a la persona. Es decir, es así. Te hace, lo primero, al ver ese cambio tan grande que ellos ofrecen en la oferta, por lo que te he dicho anteriormente, porque básicamente lo que él está haciendo es te voy a enseñar a pasar de la A a la B, no te hice el tiempo, pero es de no ser nadie a ser una persona de mucho valor, de mucho estatus, de tener mucha confianza, tener dinero y tener un físico de la hostia. Entonces, la oferta es esa. Te voy a enseñar eso, escapar del sistema, hacerte libre. Entonces, los precios son grandes. Pues, lo primero, la impresión que a ti te da cuando tú lees, dices, ¡guau! ¡Qué locura! ¿En serio? ¿Solo por tres mil euros? Si yo te pagaría cinco mil. Y una vez que pagas, dices, ¡guau! Ahora me tengo que poner las pilas. Lógicamente, si eso valdría tres euros, nadie estaría haciendo las locuras que hacen. Es una mezcla de he puesto tanto dinero, me tengo que comprometer y aparte, porque te da a entender que es muy bueno. Pero en el fondo es una puta mierda. Es así, ¿eh? No, no, menos mal que hay gente que lo dice, claro, tío, y que no parece que yo... Que hablo desde fuera, pero además, cuando me vienen, me atacan mucho con él. ¿Tú cuántos lambos tienes? Pero si tú eres... También se se meten con mi físico, es verdad, yo estoy muy delgaucho y tal, pero vamos, yo nunca he tenido... Yo para escalar tengo un cuerpo cojonudo, porque me muevo como un langostino. Pero la movida es que lo digas tú, que has estado dentro, que tú si generas dinero, que estás fuerte, tronco, y que sí tienes coches, que vives ahí en la fucking playa que me gustaría vivir a mí y tal, pues le da sentido a todo esto que estoy haciendo, ¿sabes? Para cuando... Todo lo que dices es verdad, por así decirlo. Yo digo la verdad, yo los coches y el dinero que yo tengo, esto quede claro, yo lo he hecho con asesorías, ayudando a la gente, pero lo que me estaba pasando es como he entrado en ese círculo, te entienden a engatusar y ya vos también subes tus testimonios y da a entender ya a todo el mundo que no, no, el Azpi tiene un M2 por entrar aquí, una puta mierda. El Azpi tiene el coche porque compró en su día el curso, pero no por él. Yo me lo he currado yo mismo. Yo mismo y he competido la piedra y he hecho unas burradas de la hostia y hay horas y horas y horas y horas de videos. Yo en mi canal de YouTube hay 1300 videos y casi todos los videos son de una hora y no son videos estáticos, son blogs de que me cojo esto y estoy todo el día grabando. O sea, que no es por llados, eso es lo que quiero que quede claro porque la peña de mí me preguntaba Azpi, hostia, tú que lo de llados funciona, ¿no? Y yo decía lo de llados, el curso del primero sí, pero yo no estoy aquí por llados, estoy aquí por currármelo yo y eso es lo que a mí me da mucha rabia y es lo que no me estaba dando cuenta, que te hacen sentirte poco a poco como que tenga tú san, pero no, tú estás aquí por mí, la polla como un piano, loco. Él se nutre encima de tu pequeña buena fama, ¿sabes lo que te decía? O sea, porque al que le va mal, pues bueno, es que le va mal porque es muy torpe, pero al que le va bien como tú, que es que lleva un curro de antes, encima, claro, se lo suma de en plan, mira, este, este le va de puta madre y dices, claro, cabrón, un tío que lleva currándoselo, pues siete, ocho años, los que sean, cinco, me da igual, lo que me decías tú antes, Jejeta ha sido desde muy joven, desde casa, tío, o sea, una persona que sí que se ha hecho a sí misma, que no llevas chupando el bote de tus padres ni nadie mucho tiempo, tío, que le has hecho cojones a la vida ya desde, pues desde siempre, por así decirlo, entonces ahora, pues que te has metido los hallados, pues por eso, pues eres un tío valiente, va, pues pruebo, me hago este curso, me interesa porque es de fitness y tal, y llega un momento en el que, joder, pues sí, me va bien y tal, y tienes que saber ambición porque dices, dentro de que me está yendo bien y no sé qué, claro, me podría ir mejor porque ya dos me han enseñado la técnica que es la de, vale, pues ataca el dolor, hace esto, haz lo otro, tal, no sé qué, podría conseguir más y más y más clientes, no a lo mejor a su nivel, pero bueno, del rollo facturar, pues 60.000 pavos al mes, pero no me merece la pena porque no duermo tranquilo, no doy buen servicio, los clientes que yo tenía me están repudiando, de hecho, mis hermanos no me hablan, tal, entonces es cuando dices, merece la pena agarrar 60.000 pavos al mes, para mí no, para mí no, otro, para nada, y he estado yo facturando mucho dinero y te digo que no merece la pena, que no, 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 eso es, eso es, ese es el problema que tiene el poder y el dinero y mucha gente ni siquiera puede entenderlo porque no ha estado en ese punto, pero te digo yo, te digo yo que a veces es peor no tener nada porque yo sé lo que es no tener nada o engatusarte con el dinero, te digo que igual, pienso que es más jodido el dinero que el no tener dinero, te lo juro, que la gente va a decir que tú ponle 100.000 euros a una persona que no tiene ni un puto duro en el banco desde mañana, no, o un millón de euros, lo destruyes, te lo juro que lo destruyes, no sabría qué hacer ese dinero, empezaría a gastarlo, se volvería loco, se empoderaría, se volvería loco, el dinero es muy peligroso, tú, no nos enseñan a, porque, ¿quién te va a enseñar a utilizar el dinero? hasta que no lo tienes y yo me he dejado llevar por el dinero muchas veces y por eso yo ya lo tengo muy claro lo que quiero. pero escucha que esto, luego la gente con la que así más cercana a mí, luego no se lo creen, tío, porque, bueno, el chico que hemos dicho antes que no puedo decir, luego hablando con él por teléfono, me dijo lo que más o menos ganaba al mes, que digo, tío, ¿en serio, hermano? ¿Tú crees que podría decir a lo mejor el mes que más pasta has llegado a ganar solo con esto, tío, con la que es mentorías, asesorías, entrenador, fitness, sin un curro normal y corriente? Sí, yo lo máximo que he llegado a facturar, y esto lo he dicho yo en YouTube, pero no lo digo en plan como chulamente, lo digo. No, la pregunto yo por interés, por curiosidad mía, no porque farde ni por nada. Mis meses más tops han sido 25.000 euros, 25.000, incluso igual un poquitín más juntando con la piedra, pero 25.000 pavos currando yo solo todo, ¿sabes? Es mucho dinero tú, 25.000. Si yo me he traído dos coches, le he comprado en un año dos coches y un garaje. Dos coches y no son coches pequeños, son coches nuevos de concesionario. Pero te has pagado, tú no las alquilas. No. Como estos gilipollas. A cada uno le tengo que pagar el 15% lo que vale, pero que básicamente están pagados los dos coches, básicamente, y es un M2, ese coche es un pepino, el BMW M2, el nuevo, y el Octaviar es, o sea, pero que es currándomelo como un hijo puta y por eso yo estallé, porque no puedo coger a más gente. Ahora tengo margen para coger gente, pero ya sé lo que no toca. Yo he tenido meses de 200 personas, yo solo, con mi WhatsApp, ten 200 personas y de ahí todo el fin de semana levantando piedras. Que es lo que te digo, que hay que buscar un equilibrio, un equilibrio entre el trabajo, salud, amistades, novia, simplemente ir al monte y refrescarte la mente, que la gente no lo entiende tú, que no es el dinero y esto es el problema que sufre una persona muy ambiciosa. Yo soy muy ambicioso y la gente con ambiciones es mucho por cubrir un vacío, puede ser, yo lo reconozco, pues tendemos a más, 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 más y más, ¿sabes? Es naturaleza el ser humano, también, yo creo, o sea, no es cosa tuya de que tú estés como loco el dinero, no sé qué, yo creo que cualquiera, tío, al final, joder, yo gano una puta mierda con el YouTube y casi todas las mañanas lo miro, a ver si ha subido un poquito, y el día que sube, que sube un poquito más dice, se te saca por una sonrisita que te dura dos segundos, ¿sabes? Y son 10 euros, te estoy hablando, que a lo mejor lo que subes es que un vídeo ha hecho tal y ¿sabes lo que me llevo yo y con lo que más me entretengo? Cuando la gente me escribe, ¿sabes? Y es lo que más ilusión me hace en realidad. Luego el dinero, digo, si voy a tener que seguir currando, si de esto no voy a vivir, ¿sabes? Pero que la gente te ponga tú, qué grande eres, qué crack, jiji, jija, y es peligroso porque te hace, te sube el autoestime, te sube el ego, que tienes que bajar a los pies al suelo que es quedando con tus amigos de siempre y diciendo, joder, si soy el mismo y que aquí no ha cambiado nada, ¿me entiendes? Que por mucho la gente me escriba oh, qué grande, qué tal, seguramente ese que me está escribiendo qué grande, sea una persona mucho más importante en la sociedad y para su familia y sea una persona más responsable y mejor persona que yo seguramente que yo, ¿sabes? Pero yo no sé quién es él, él sabe quién soy yo. Entonces ahí es cuando tienes que pensar y decir, oye, no te flipes hermano que al final eres un pringado aquí hablando. Mira, es muy importante y muy interesante este tema. Son cosas que no nos enseñan y yo también he vivido eso y al principio tú vas a terminar facturando pasta, yo no tengo ninguna duda, tú, pero no es malo y vivirás de esto. Si sigues vas a vivir de esto y no hay problema. Tardo o temprano se te ocurrirá algo, no tiene por qué ser visitas, ¿sabes? La gente, yo no vivo de visitas de YouTube, yo YouTube ni siquiera monetizo, pero es que algo o tu libro o sacarás algo o... Y lo harás porque se te ve que eres constante. A todo le llega, a todo el mundo que es buena persona le llega, yo tampoco me lo creía al principio cuando empecé y simplemente me validaba con eso, no, con un mensaje me vale, yo no quiero dinero, tranquilos, porque tienes también como ese miedo de que la gente si empieza a facturar igual se te echa encima. La gente lo va entendiendo poco a poco, ¿sabes? Y todo eso que te pasa, a mí me pasó también en su día, incluso yo tuve ansiedad porque de repente unos videos se me hicieron virales y salí en la calle al País Vasco y yo en el fondo soy mucho más tímido de lo que puede llegar a parecer. Soy más tímido, ahora ya no tanto, pero en su día lo fui hace cuatro años y salí a la calle y me quedaba bloqueado. Me venía la gente como a pedir una foto y era como... ¿Ahora qué? ¿Qué hago? Porque yo nada más me viralicé con videos haciendo el tonto. Entonces estás ahí en un círculo que no sabes si tienes que actuar siendo tú mismo o haciendo el tonto. Todas esas cosas que tú me dices yo las he vivido, Potro, pero esto es un detalle importante. Es muy bonito lo que te está pasando y a mí también me pasa. Por eso yo no quiero escalar mi negocio porque me llena mucho recibir mensajes positivos. Pero también tengo que decir y esto es muy importante. Y esto es un poquitín lo que a mí me suele dar pena. Somos servidores. Somos servidores. Tú eres un servidor, yo soy un servidor y a la gente le está gustando lo que tú estás haciendo. Si tú cambias y a la gente no le gusta la gente te va a dejar de seguir. Al igual que a mí lo que me ha pasado es la gente me ha perdonado pero ellos quieren ver al AFPI por así decirlo al auténtico. Lo que ellos llaman el auténtico. El AFPI con la gorra, el AFPI que se coge en la cámara y no edita nada es eso. Entonces, ¿qué quiero decir con eso? Que la gente quiere ver lo que quiere ver. Si nosotros cambiamos por eso sí que le importamos a la gente pero en el momento que a alguien realmente ya no les mole es lo tuyo van a hacer así como una colilla y ya está. Entonces hay que tener siempre como un pie en el suelo decir estoy aquí para hacer esto me llena y estoy ayudando pero siempre vamos a tener que dar lo que quiere escuchar la audiencia. Esto siempre funciona así. Claro, pero por eso yo no me quiero dedicar a esto realmente y que esto sea mi fuente de ingresos porque no quiero o sea, yo si un miércoles no me quiero hacer un directo no me lo hago ¿me entiendes? Y si quiero irme a dar un viaje con la moto y grabar eso pues lo grabo y al que le guste bien y al que no también y ya está ¿sabes? O sea, que es muy bonito también el sueño lo que decimos de ser influencer, ser youtuber que encima cada vez se escucha más y los chavales de hecho quieren serlo y lo que decimos a ti ya te pilla con carrera a mí ya me pilla con una edad que me venga cualquiera a decir cualquier tontería en un comentario pues dices joder, no me hace gracia te hace como la pequeña punzeita esta de mira lo que me ha dicho pero luego te desahogas poniéndole tú eres retrasado así de claro le pongo tú eres tonto y a veces hasta me explayo le intento explicar cuando veo que le puedo explicar algo se lo explico entonces yo creo que es lo que decías tú con el dinero que cuando le das a alguien que no ha tenido dinero nunca se puede volver loco y todo eso todo esto son armas de doble filo ¿sabes? el dinero la fama no sé qué lo que sea te hablo de fama que yo no tengo fama ni tengo nada pero tienes repercusión lo estás teniendo y estás creciendo rápido además si tienes tú tienes repercusión tú claro que sí si no yo no te conocería y no estaría tampoco aquí sí, sí son todo aprendizajes tío son aprendizajes que que hay que aprenderlos y hay que saber llevarlos y yo te digo yo soy psicólogo a mano y yo he pasado mucho por el psicólogo para tener un poco la mentalidad que yo tengo ahora yo antes era eso muchas cosas tío sí creo que eso también pero esto es desarrollo personal esto que estamos hablando de entender todo esto el dinero la fama alguien me conoce la calle cómo sé reaccionar cuando yo realmente él me conoce yo no eso es desarrollo personal no leerte un puto libro y replicar lo que dice el libro por eso a mí me hace gracia ¿entiendes? porque yo yo no tengo el mayor desarrollo personal del mundo pero sí que he tenido que comer mucha mierda para poder salir a la calle y si alguien me viene y te vienen a darte un abrazo una persona que tú no conoces y yo tengo la capacidad de poder actuar de una manera y no se me sube la ansiedad imagínate porque y eso es desarrollo personal porque estamos hablando de una persona que te ve todo lo que tú haces y tú no sabes nada de él la gran mayoría de la gente se quedaría así ¿sabes? se quedaría así además si tú vas a un sitio que nadie conoce nadie te va a hablar y te viene la gente a hablar y a ti te pasará la calle y como no seas un poquitín extrovertido lo que sea lo puedes llegar a pasar mal pero ese es el desarrollo personal el saber cómo utilizar las redes el dinero porque todo es es muy curioso pues sabes creo que que es donde estabas tú ganando y donde vas a seguir siendo tú y tal y por eso la gente se decepciona al copiar a uno y al otro y tal porque estamos un poco yo creo la sociedad hoy en día lo que dices tú mucho móvil mucha mierda y estamos hartos de ver pues vídeos super editados vas a Netflix y caros superproducciones y tal entonces ver en la pantalla a alguien que pues tío como cuando escuchas música pura que se nota que tiene sentimiento que no es por vender la música que no es la música de n no tiene sentimiento de verdad te llegas a sentir empático con él aunque esté a tomar por el culo tío a mí me está escribiendo gente por Instagram que nos mandamos cuatro audios tío y yo me doy cuenta que le estoy mandando audios como si fueran colegas míos sabes que digo si no me conoce de nada y le estás diciendo joder brother pues la verdad es que me he levantado y un poco jodido digo pero bueno gracias por el apoyo no sé qué y digo y aquí le tengo que estar diciendo como si fuera un colega pero entiendo que para mí eso es el aunque estemos dentro de una pantalla y tal que la gente sea pura y que no haga un puto papelón porque es cuando yo me siento ofendido en plan me estás insultando encima se nota que estás siendo falso sabes si tú eres tú y eres así es lo que te digo yo poco puedo criticar si no estás haciendo daño a nadie oye pues no me gusta pues no lo veo ya está sabes luego ya me molesta cuando aparte de ser todo mentira pues eso encima es para para buscar un beneficio propio casi haciendo daño al al prójimo que diría ahora el llado sabes Aitor una cosa yo esto es yo antes lo veía también un poco así no sabía cómo entender y por qué me gusta tanto grabarme yo llegué a un punto y esto lo comenté con mi psicólogo si te gusta hazlo no hay más no se piensa punto se hace porque yo me encanta esto al igual y yo he entendido que me encanta utilizar las redes sociales al igual que un músico por ejemplo transmite sus emociones cantando o un escritor que quizá no tiene tanta capacidad de hablar pero transmite los mensajes escribiendo tú transmites tus emociones de la manera que tú lo haces es así porque te hace sentirte bien hazlo tío no hay más que alguien te escribe un mensaje y mándalo que más da y es como que dirás pero qué está pasando pero no es natural no pienses tú o sea yo déjame darte ese consejo porque antes me pasaba eso es el flow y es así y yo transmito mis emociones con la cámara loco y eso y no me importa decirlo y la gente se lo digo yo en muchos aspectos no tengo la capacidad de ser tan extrovertido con la gente que con la cámara y me lo paso súper bien tío y hay mucha gente que me está conociendo mucho más como soy con las cámaras que sin cámaras y es así pero es cada uno como es y qué te crees que un cantante como el de Linkin Park es el pavo la cantidad de emociones que estaba transmitiendo cantando y luego igual no tenía capacidad tanto como para decirlo en persona pero ahí se fue y dejó su legado tío lo importante es hacerlo desde el amor y hacerlo ayudando tío es igual como transmitas tu mensaje sabes yo lo veo así para mí lo que hacemos es arte qué buena tía es arte loco y tú haces arte te lo juro sí a veces te cuesta también darte cuenta a ti mismo de lo que estás haciendo y tal y la perspectiva la pilla de otro lado y luego es verdad que comparto el mensaje muchas veces de ese oye no no aléjate de tu entorno sino eso cuando el entorno a mí me estaba diciendo oye pues a mí esto del llado y tal no me interesa yo veía en eso decía tío es que he visto que el Mario Peláez este está metido que viene de otra secta que también es una estafa y no sé qué y yo tío me obsesioné lo que dices tú con decirme empecé a escuchar los podcast del Mario Peláez que tú no sabes qué asco cada vez que empieza bienvenidos bienvenidas a este nuevo podcast que se pone la cámara de lado para que no le pillen mintiendo tío en plan es un pavo que no es capaz de decir la puta verdad en ningún momento tío y no me digas por qué me nació y es lo que dices tú hay que hacerlo el libro que escribí de Nepal yo tenía algo dentro que me cogía el billete de avión me fui sin planear nada y era como o lo hago o lo hago y no había más que mi madre pero ¿y por qué? digo no tengo ni puta idea tengo algo aquí que me dice vete a Nepal y escribe y hazte tu puto viaje del siglo y no he hecho ningún viaje mejor y en ningún momento he llegado a profundizar tanto en mí ni a sentir tantas movidas después de eso ¿sabes? me llamo y esto es lo mismo esto es lo mismo y yo antes me rayaba mucho con eso pero es así y tú lo estás haciendo por eso te digo creo que no te estás dando cuenta tú también de todo lo que realmente estás influenciando en la vida de los demás y es grande has influenciado en el otro chaval has influenciado en mí y tienes un ton que es influenciar con tu naturalidad con lo que estás haciendo no hay más tío hazlo tu mensaje se ve muy claro y es muy personal es así yo influencio a la gente yo tampoco muchas veces me doy cuenta pero cuando alguien te escribe haz tú estaba en una depresión y me has ayudado o haz y he bajado 20 kilos por ti yo no me doy cuenta pero esto tiene mucho poder si realmente lo utilizas bien entonces lo que a mí me da pena muchas veces porque yo sufrí de eso es como lo que hago a veces es falso no es falso tú transmites tu trabajo es eso y tú has nacido o yo personalmente de momento quizá dentro de 5 años se me cambie el chip mi trabajo es este y yo lo vivo loco y yo mañana me cojo la cámara y me voy con la bici y me desgrabo mis mierdas todos sus mensajes es como un actor un actor hace una película él está transmitiendo y está cambiando miles de vidas mira tú la cantidad de repercusión que tienes en tu canal cuando tienes un canal de muy pocos seguidores tienes un engagement de la hostia tú o sea eso no lo tengo ni yo tanto y me dicen es igual tú de la manera que lo estás haciendo es brutal entonces pienso que créetelo loco yo a veces flipo porque digo joder Diego pero y cómo va si tengo el doble de visitas que de suscriptores colega que no sé ni cómo se hace eso sí 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 pero bueno luego va al revés yo creo cuando ya tiene muchos suscriptores también no todo el mundo le interesa todo y tal bueno ya sabes o sea sí no sé si a mí realmente tío es lo que te digo que a la hora de cuando algo a mí siempre me han educado para sentirme vivo tío y no con ser el mejor ni con más dinero ni con tal ni nada a mí mi viejo y mi madre me han dicho siempre mira si te puedes sentir libre siéntelo intenta no joder a nadie y si ves algo injusto dilo si algo es injusto lo tienes que decir ¿por qué? porque lo sientes o sea llega un momento que yo lo siento y cuando siento que algo es injusto pues me cuesta mucho callarme tío y me ha pasado desde muy pequeño tío y me he metido en muchas movidas por defender cosas que no me parecen justas y me han echado de trabajos y tal digo vale pues me voy a ir pero me voy a ir con la conciencia tranquila y con la cabeza muy alta de que a mí esto no me parece bien y te lo he dicho hermano ¿sabes? y ahora me voy o no vuelvo o sabes o se acaba la temporada y me dicen el año que viene no vuelvas digo vale el año que viene no vuelvo pero lo que te he tenido que decir te lo he dicho y lo que no me ha parecido justo pues no o no lo he hecho o soy capaz de decírtelo y ya está ¿sabes? otro hazme caso porque yo tú lo sabes pero yo veo el talento de la gente tío y es igual que esto se termine porque tú puedes hacer video reacción o puedes estar comentando mil cosas porque enganchan los videos tío y ¿sabes por qué estás creciendo tanto? porque no lo persigues y se nota porque es como que te la pela es como que me pongo aquí oye a la gente le gusta y eso mola cuando ya tenemos una intención como andan estos chavales la intención es dinero y se nota y enseñan el reloj y se nota no viene las cosas vienen cuando más te la pela y todo viene cuando hostia en serio me está gustando en serio no me doy cuenta en serio y de repente bum me pasó a mí lo mismo tío me pasó lo mismo loco con todo eh hasta con los coches me estaban pasando asesorías en serio a la gente le gusta tanto bum de repente hostia me he traído un M2 en serio te pasa así eh flipas pero bueno tío joder y eso es a ver yo lo que te digo es que me alegro un montón porque parece que cuando te dicen no envidia y tal a mí envidia no hay ninguna sabes lo que te decir yo por ejemplo de ti no tengo envidia y al revés tío soy capaz de admirar a la peña y decir joder pues si es lo que te voy si soy un peña que es capaz de lograr cosas con su propio esfuerzo y tal y si tú tienes clientes y los clientes están contentos hasta ahí todo bien sabes o sea y hasta ahí cada uno que se busque la vida como pueda luego la forma de como lo hago yo como lo hace el otro y tal pues si claro todo es discutible sabes yo al revés yo diría joder pues cambiaría cosas pero digo también si es que si no si lo voy a hacer forzado no lo hago ya está porque es que si no no lo hago tío ya está no voy a estar aquí con un guión me ha preguntado antes un colega nos hemos ido a patear ahí al campo y tal a pasar el día y me dice joder pero llevas algo preparado para la entrevista y tal digo pues sinceramente nada más que le quiero preguntar si el diado le ha devuelto el dinero y el resto tío no quiero que se convierta esto en soy el entrevistador del año ni polla si lo que quiero es charlar y conocer a esta persona y esto me está dando la oportunidad de conocerle ¿sabes? porque eso es lo que funciona que te lo juro que a mí también la peña porque en parte tenemos nichos diferentes pero el mensaje la manera que transmitimos es muy parecida por lo que yo mi marketing por así decirlo mi contenido como lo creo es con dos móviles tú yo es como que tengo dos pistolas yo vivo con esto tú tú lo saco este es para mensajes y este es para YouTube y me puso el bol en la bici y me voy por ahí y lo que me apetezca lo grabo si veo una fuente tú ves sin más y la gente me dice pero Hazpi ¿cómo lo haces? y es pues porque me la pela todo es eso tú el mensaje ya dos en eso tiene razón y él también ha crecido por eso es porque pero el problema está cuando ya la gente empieza a copiarte porque seguro que alguno también dirá hostia y todo voy a intentar esa es la esencia la esencia es un pavo en su desván con sus carteles sus historias sus burpees haciendo el bobo esa es la esencia tío sí yo cuando hago la mentoría de 10.000 pavos no baja media horita conmigo tú estás siendo afortunado Hazpi no te digo nada ya te pasaré ya te pasaré bueno tienes mi número me tienes que hacer bizo un nano un strike de estos gordos chaval muy loco el strike es tipo paypal o que onda que es eso el strike es muy parecido a paypal yo utilizo también la plataforma de Kallavi Kallavi es una plataforma donde permite hacer cursos y puedes hacer videollamadas como zoom pero no es el zoom al final de una hora ya sabes que esto se apaga Kallavi está preparado para poder hacer llamadas super largas entonces todos los que andamos en este mundillo porque yo también hago mentoría yo también hago pero hago mentorías a mi manera yo no estoy gritando a la gente ni hago cosas raras utilizamos Kallavi y Kallavi se junta con Stripe o Paypal entonces está muy bien porque gente de Sudamérica o si alguno sabes yo tengo gente de fuera también no te pueden hacer muchas veces una transferencia entonces cuando juntas Kallavi con Stripe tienes los links para poder pasarle a la gente para hacer el pago de lo que tú pongas sabes que movida y me imagino esto luego esto a lo mejor ya ni lo ponemos ni nada esto ya son cosas que me interesan a mi que el rollo de tú tienes que ser autónomo me imagino y tal y tú declaras la pasta que ganas todo todo o sea y yo pago una burrada realmente aquí en España en impuestos yo de lo que gano si facturo 15.000 euros al mes se me quedaran 10.000 sabes yo pago todo todo hay que pagar todo pero es lo que hay realmente para que te hagas una idea mi negocio es muy simple tío mi negocio es como el negocio de llavos o de cualquier marca personal como entrenador yo muestro mi día a día sabes tengo creo contenido enseño mis testimonios sabes si le caes bien a la gente pues la peña necesita ayuda muchas veces para hacer un cambio físico yo sé que puedo ayudarle a alguien a hacer un cambio físico entonces en mis vídeos como ves siempre abajo tengo puesto mi whatsapp personal y la peña me va escribiendo oye quiero que me eches un cable con el cambio físico yo le paso mi oferta si le encaja y le puedo ayudar pum y ya trabajo con él sabes o sea ese es mi dicho o sea es muy simple mi negocio eso es un entrenador online crea contenido crea un contenido un poco dirigido a esas personas que necesitan ayuda sabes yo entretengo pero siempre ya ves que el contenido que yo creo es de fitness y mi día a día y sabes doy un poco de ejemplo y la gente te escribe si eres bueno la gente te escribe pidiendo ayuda y ya está y luego das una buena solución y ya está ese es mi método de trabajar y luego lógicamente tres meses pagar el IVA y autónomo y toda la pesca claro bueno y dando un precio justo al servicio que crees que das y luego sin comer ollas de me necesitas te tienes que quedar aquí toda la vida oye pues si has pagado tres meses y a los tres meses crees que no me necesitas porque ya sabes hacer hombro pecho y lo que sea pues ya está ya cogeré otro cliente no pasa nada sabes yo antes la metáfora de somos francotiradores entiendes y no somos herpías que te agarramos y te chupamos toda la sangre esa es la diferencia francotirador dispara caza le da el servicio hasta luego algún día nos vemos en la calle pero no hay nada más entre tú y yo si no creamos vínculos muy tóxicos entiendes no podemos crear una mezcla entre tengo un negocio pero es mi día a día es mi familia es mi ejército eso termina mal que es lo que ha hecho ya nos ha juntado hay una mezcla de todo que yo creo que él no sabe ni lo que es pienso que tampoco es muy bueno dividir negocio y vida normal yo es como que fusiono a las dos porque me siento mucho más cómodo porque de esa forma sale esa autenticidad de uno mismo pero yo sé quién es mi familia sé quién es mi hermano sé quién es mi hermana quién es mi madre quién es mi novia y tú eres un alumno te ayudo hasta tal hora son las 10 de la noche no te respondo loco y es así una familia y todos y una mastermind yo ni mastermind ni nada y así ya cierro el vídeo con esto ya está con el consejo nada Hector ha sido ha sido un placer sinceramente sabía que íbamos a estar cómodos pero no tanto tío pienso que han salido mensajes muy positivos y sobre todo que la finalidad mía el estar aquí es comentar mi situación yo he dicho lo que realmente pienso y si os doy un consejo sobre todo es si estáis ahí metidos salir de ahí ¿vale? porque lo primero la familia es mega importante dormir bien es mega importante madrugar es importante pero no ni un extremo ni otro ¿sabes? o sea darle una vuelta tú vosotros creéis que una persona va a estar feliz si todos los días se levanta a las 5 de la mañana entrenar dos veces lleva los macros y está aislado que eso no es ni desarrollo personal ni es hacerte fuerte y nada es destruirte a ti mismo tú si para ser feliz realmente necesitas estar en contacto con tu gente tu familia un abrazo de vez en cuando levantarte a las 9 de la mañana reírte no veo a nadie riéndose a nadie ¿quién se ríe? ¿no os dais cuenta que lo más importante es ser feliz y reírte? hacer el puto tonto estáis todos mega serios y es porque estáis irritados alejaros de eso es mi mensaje y si alguien quiere construir algo y ayudar de verdad que lo haga desde aquí y si no sabe cómo hacerlo pues igual tiene que pensar en dedicarse a otra cosa no lo sé es mi opinión es mi opinión ¡Gracias!